tan bajo, recursos muy escasos, ingresos de cápita muy bajos, así que creo que todos para arrancar los merecemos un gran aplauso. Con respecto a la ausencia, la ausencia del señor alcalde municipal, no parece que va a ser una dificultad del día de hoy, porque él es un administrador del gobierno local, es un administrador del gobierno local que es nuestro, de todos los ciudadanos de la cruz, así que al haber tantos ciudadanos aquí presentes, ese gobierno local no está ausente, porque nosotros estamos aquí. Así que vamos a tener tiempo para intervenciones, ojalá personas de diferentes distritos que puedan referirse a esta temática del recurso bíblico. El Foro de Boracast es la entidad social provincial conformada por un número de organizaciones sociales, grupos ambientalistas y sindicatos de la provincia, independientes y político partidario. Busca integrar los esfuerzos regionales para construir entre todos una provincia con más equidad, armonía, progreso y bienestar social, sin excluir ni marginar ningún sector de la población. Hoy vamos a hablar del agua, en otros espacios hablamos de otras temáticas. Y vamos a empezar pues, entrando de una vez al tema, desde una perspectiva universal. El agua, el derecho humano al alma total. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64.292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transparencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desafío, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General Número 15 sobre el derecho al agua. El artículo 1.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. La Observación Número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente asequible y asequible para su uso personal y doméstico. Con esa reflexión de inicio, entonces deseo la palabra a los señores panelistas para que empecemos la discusión con respecto al caso de Conquer. Muy buenos días, mi nombre es José Corrales, vecino aquí de La Cruz, me imagino que hay mayoría de gente que me conoce, ¿verdad? Bueno, el problema de nosotros fue que nosotros visitamos el Instituto del Cobo, por la solicitud de algunas personas que tenían problemas con los residuos del AIA, problemas con el acueducto y problemas con los medidores del agua. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos en esta investigación es que qué era lo que estaba pasando con el AIA. El día 12 de septiembre nosotros mandamos un oficio, el cual días después de ley fue contestado, pero no quedamos con la satisfacción que todos queremos, ¿verdad? Bueno, la pregunta que yo le hago a doña Yamilé es que cuáles son los problemas que hay, digamos, hay un estudio de preafectibilidad sobre el nuevo producto que fue donado por los pelas y pantalones de terceros, entonces queremos ver por qué no nos han contestado por el estudio de preafectibilidad, entonces queremos saber si hay un estudio de preafectibilidad. Yo no sé si primero más bien hacer, por lo menos emitir un criterio en general sobre el acceso al agua como derecho humano antes de responder preguntas, no sé si, y las preguntas cuando son específicas, entonces responderlas si te parece, sí, porque me parece que primero es importante que conozcan cuál es mi visión antes de responder algo tan específico. ¿Sí puedo? De hecho, de hecho, para que emitieran un comentario en general sobre su participación. Y me parece, exacto, entremos a preguntas, muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera primero que todo agradecer la invitación, si algo me gusta y agradezco que me saquen de por allá, los primeros dos meses visité absolutamente todo el país, no vine aquí a la Cruz, pero sí tuvimos dos foros aquí en Guanacaste, uno en Nicoya y otro en Liberia, donde no solamente me tuve reunión y oportunidad de conocer al personal de AIA, sino también reuniones con asadas, incluso aproveché esas actividades para solicitar el nombramiento de representantes por cantones a las asadas para iniciar todo un proceso participativo de construcción de una política de fortalecimiento del sistema AIA y asadas. Y esto lo hago y lo hice, le digo desde el puro primer mes que ingresé, recordemos que tenemos un poquito más de cuatro meses, porque realmente mi trabajo anterior es con la universidad, o sea, yo no vengo de una participación política, sino más bien vengo de un espacio académico en el cual mi participación por más de 30 años ha sido con el tema del recurso hídrico y además de trabajo con las comunidades. Entonces, esta actividad que ustedes están organizando el día de hoy, me encanta, o sea, me siento en mi charco exactamente, me es difícil aquí ponerme el sombrero de presidenta ejecutiva porque en realidad creo en estos espacios y realmente si algo he venido, yo, y aquí tengo un compañero del AIA que no puede desmentirme, si algo he venido diciendo dentro de la institución es la promoción de un cambio de cultura y un cambio de cultura en el agua, en el sentido de que nuestra gestión tiene que ser una gestión mucho más participativa, una gestión mucho más horizontal, si hay cosas que se han hecho en el pasado, no podemos vivir del pasado y más bien dando la oportunidad a cómo hacer las cosas diferente. Y más bien yo les agradezco, como les digo, que promuevan estos espacios. Cuando hablamos del acceso al agua y al saneamiento, porque eso es muy importante, como un derecho humano fundamental, realmente hacia eso debe caminar el país y yo creo honestamente que si uno ve las cifras, o sea, hay que ser muy objetivos, si uno ve las cifras del abastecimiento intradomiciliar que tiene el país, uno se queda asustado de comparativamente las cifras de más del 92% de abastecimiento intradomiciliar. Si uno compara este abastecimiento intradomiciliar con respecto a la calidad del agua y con respecto a los diferentes operadores, algo importante también tener claro acá es que Costa Rica tiene diferentes operadores. Primero, AIA se crea en 1961 como la institución pública rectora en los servicios de abastecimiento y saneamiento y dice la ley que le da la responsabilidad a la AIA de llevar el agua a toda la población nacional, a todo. Pero al mismo tiempo, esta institución tiene dentro de la ley constitutiva, le permite firmar convenios y delegar esta responsabilidad en otro tipo de organizaciones. Y es ahí donde entran las asadas, con cerca de un 26% de abastecimiento del total de la población del país, un 53% del abastecimiento del total de la población, lo hace la AIA, un 15% lo hacen las municipalidades, o sea, hay municipalidades que son responsables de la Cuenco y tenemos otros como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Algo que tengo que decirlo también, no toda esta agua es potable, pero cuando hacemos una desagregación de cuanta, porque una cosa es recibir agua en la casa, pero otra cosa es agua que sea potable. Y algo muy importante que también es parte de mi discurso y no quiero dejar de decirlo aquí, es que la salud empieza por el agua, que la salud no es la caja contra el seguro social, que le hemos dado muchísima importancia y es muy importante, pero ahí en la caja, curamos cuando ya estamos en vernos, pero nosotros tenemos que prever la enfermedad. Y uno de los nutrientes básicos de nuestro cuerpo, el principal nutriente es el agua, pero lógicamente agua segura, agua potable. Si el agua que consumimos o el agua que suministramos no es potable, en vez de salud, damos enfermedad. Así es. Y en ese sentido, lógicamente, la institución no solamente tiene esa responsabilidad de llevar el agua a toda la población, sino de llevar agua segura. Volviendo a estos gráficos que les digo por operadores, el AIA casi tiene el 100% de abastecimiento de agua a la población, que es un 53% potable. Las municipalidades, un porcentaje alto, pero no todas tienen abastecimiento potable. Empresas de servicios públicos de la área, en principio igual, 100% potables, pero cuando entramos a ver que el abastecimiento de acuaductos comunales no ha dado el 82% potable y el resto no. Entonces, en este momento, uno de los esfuerzos mayores que yo desde el AIA quiero emprender, que también lo he dicho, es el fortalecimiento de los acuaductos comunales. Porque tenemos que ser conscientes que el 36% que abastece las asadas es un fortalecimiento muy alto. Y que, no obstante, las hemos tenido bastante, yo digo, abandonadas. Es la verdad. Yo, como les digo, antes de venir al AIA, estuve trabajando mucho con las asadas. Me reuní más de una vez con la anterior presidenta ejecutiva y tuve serios diferencias, incluso enfrentamientos por la forma en cómo se estaba haciendo esta gestión y el agua, donde casi que exclusivamente era para los acuaductos del AIA. Ahora, ingreso acá, resulta que empiezo a hacer todo este proceso de fortalecimiento de acuaductos comunales, que les digo, la institución AIA sola no lo puede hacer. No lo podemos hacer. No hay tanta capacidad. ¿Y por qué? Porque tenemos en el país más de 1.500 acuaductos comunales. Tenemos distritos, conozco un distrito en el área del Caribe, donde un solo distrito es más de 13 asadas. Donde tenemos casos aquí en Guanacaste u otras partes del país, donde opera un acuaducto del AIA, otro acuaducto en la sala y acuaductos privados. Y miren, me he encontrado una cantidad de acuaductos privados que uno dice, ¿qué vamos a hacer? Eso es ilegal. Aún hay abastecimientos de agua en el país por sociedades de usuarios. Y les digo todo esto porque a la hora de llevar y de pensar en el derecho al acceso al agua y al agua segura, hay que empezar por cómo ordenamos esto. Y ordenar la casa más en el medio de una crisis del agua, porque estamos pasando este año con el fenómeno del niño, con una afectación tremenda sobre el recurso hídrico, es un reto gigantesco, y es un reto gigantesco que el AIA solo no puede hacer. Y estoy, y ya me tuve en reunión con el Consejo Nacional de Rectores, pidiendo apoyo a todas las universidades. Ya tuve una reunión con la UCR, donde tuvimos reunión allá con, bueno, no sé, eran como 10 escuelas, promovido tu requirismo vicerector, tengo entre pocos días con la UNA y así vamos para contar con apoyo. Esto porque, vean qué interesante, el AIA, a pesar de ser rector y ser operador, el AIA no funciona con fondos del Estado. No funciona con fondos del Estado. Funciona con las tarifas que cobra a sus usuarios. Nada más. No contamos con ninguna, como quien dice, con ninguna visión, que si el rector, y además debe responder al derecho, deberíamos de contar con algo de fondos del Estado para supervisionar, por ejemplo, por ejemplo, poblaciones con muy pocos recursos económicos. Pero no es así. Inclusive, la tarifa actual que la ADC tiene establecida y que ya estamos en conversaciones, es una tarifa donde se establece de forma igual a todos los usuarios y donde tampoco hay una diferencia entre el que más consume, más pague y que el que menos consume, menos pague. Esto no está dentro de la tarifa, dentro del modelo tarifario. Entonces, dentro de este modelo tarifario, tampoco tiene incorporado el derecho al acceso al agua. Y esto es parte de lo que les digo. En este poco tiempo, es parte de las cosas que estamos haciendo. ¿Cómo logramos realmente poder cumplir con este derecho a sabiendas que AIA cuenta exclusivamente con las tarifas que cobran? O sea, con el cobro. Aquellas comunidades en alto riesgo y abastecidas por acueductos comunales, el AIA recibe fondos de asignaciones familiares, pero que vienen comprometidos a comunidades. Más allá, es sacar de los fondos del AIA de las tarifas para poder invertir en otras comunidades. Que como les digo, otra cosa importante es que si hay un operador establecido, por ejemplo, si en una comunidad está en una municipalidad con el acueducto, el AIA no se puede meter. Porque por ley igual, si hay un operador, no solamente responsable del acueducto, sino también del saneamiento, o sea, de las aguas residuales. Ahí, AIA puede meterse para vigilar que el agua que esté dando sea agua potable y que el servicio sea el adecuado. Incluso puede meterse a vigilar que las tarifas sean las correctas. No obstante, no puede meterse como otro operador a operar. Ahí le corresponde al que esté. De igual manera, si hay una asada, en la asada es la responsable del abastecimiento y el saneamiento. Entonces, estas cosas, yo ahora que entré a la AIA, he sido una de las que he promovido, las que he estado en la Alianza Nacional en Defensa del Agua, incluyendo y tratando de modificar el artículo 50 de nuestra Constitución Política para que claramente logremos subir al rango constitucional el acceso al derecho, el derecho al acceso al agua y al saneamiento, que tristemente han habido representantes de ciertos sectores políticos que no han permitido que esto pase. Pero que creo y sigo siendo una defensora de que esto tiene que estar en el rango constitucional. Pero además, en el rango constitucional, tenemos que hacerlo realmente, o sea, concretarlo. Y concretar no significa que el Estado, de una u otra manera, tiene que tener alguna subvención, alguna contribución para hacer valer este derecho. porque no se vale que los que reciban el agua por AIA paguemos también por todos los demás que no tienen en este momento acceso. Por solidaridad hay que hacerlo. Y eso sí es algo importante, la cariña solidaria. La cariña solidaria porque todos pagamos igual, pero resulta que hay unos que no tienen suficiente capacidad económica para poder pagar. Entonces, lograr la universalización del abastecimiento de agua y del saneamiento, porque yo les digo, no se vale seguir pensando solamente en que queremos agua y liberándonos de la responsabilidad de qué pasa con las aguas que estamos descargando, porque de una u otra manera estamos afectando las fuentes de agua. No sé si las preguntas, las respuestas las hacemos después o ahora mismo. Bueno, muchas gracias, doctora. Definitivamente podemos y ya sabíamos que hay esperanza en este país en materia de recurso hídrico. Y qué dicha que nos vino a decir palabras tan auténticas y tan sinceras, porque los que la conocemos como AIA académica y como ambientalista y como luchadora por los derechos humanos, sabemos que ella va a cumplir con su palabra y sabemos que va a estar en estos espacios en los lugares donde tenga que estar en este país. Estamos muy agradecidos, muy pero muy agradecidos y sabemos que aquí problemas hay en montón. Pero los ciudadanos responsables nos encargamos de buscar soluciones y las autoridades competencias tienen un mandato para buscar las soluciones en conjunto con nosotros, participando todos juntos, remando hacia un futuro mejor. Le invito, don José, a referirse también al tema en general con respecto al agua, el acceso al agua potable desde el punto de vista del cantón y también le invito, Blanca, luego a referirse en términos generales con respecto al acceso al agua en la zona del Jove. De acuerdo. Como todos sabemos, el Cantón de la Cruz es uno de los cantones, el segundo cantón más pobre de Guanacaste. También hemos tenido problemas en lo que son las asadas, por ejemplo el Porvenir, lo que es la asada de la Yegua en Santa Cecilia y problemas con lo que es el acueducto del Jove. Sabemos que el recurso hídrico en Costa Rica es un problema que actualmente lo están sintiendo las comunidades costeras y más que todas también las comunidades que están en la altura. Por ejemplo, en Cañas, los hermanos de Cañas tienen problemas con el arsénico, Liberia también, Potrero, Potrero debe estar teniendo problemas con su asada, que no está dando la suficiente agua para lo que son los habitantes. Viendo cómo se está desarrollando el Cantón de la Cruz, nosotros apoyamos el desarrollo, pero es un desarrollo que sea que sea a beneficio también de la comunidad, que entre todos construyamos ese desarrollo, que no quedemos excluidos. También sabemos que el recurso hídrico en el Cantón es muy valioso, en la Cruz hay muchas fuentes de agua, lo que son las tomas del Orocí, los ríos que tenemos, el Ánimas, el Zapuá, y algunas otras fuentes que están en los parques nacionales. Nos gustaría que el IA apoye a las comunidades, me parece excelente que usted haya venido desde San José y venga acá a la Cruz porque venir desde esa distancia y ser presencia en este foro que hoy es acá, primera vez que se está en la Cruz, también muy agradecido por todos los que han venido y más que esto de usted, sabemos que usted va a colaborar con nosotros, con esta población que siempre ha quedado al margen de lo que es el gobierno. Esperemos que con este nuevo gobierno se abran las posibilidades para todos nosotros, para que construyamos juntos, porque aquí es que el pueblo también ayuda al gobierno y que el gobierno en viceversa también nos ayude. No sé si comenzamos con las preguntas. Muchas gracias José. Compañera Blanca, me gustaría y nos gustaría a todos que se refiriera al tema de acceso al agua en general en el hall. Sus apreciaciones como ciudadana de la zona. Gracias, muy buenos días para todos. Bueno, de hecho que yo fui la expresidenta de la ASADA hace bastante me retiré un tiempo y ahora estoy nuevamente por acá por la zona de la cruz del Jobo, ¿verdad? Estoy de allá del Jobo y en el poco tiempo que salí afuera, regreso, estoy encontrando unas problemáticas que fueron y nosotros y nosotros cuando fuimos a ASADA que acudimos a la Universidad de Costa Rica que nos ayudaran la empresa privada que está aquí presente doña Yulibet, ellos nos han apoyado montones, montones, en realidad fuimos algo bendecido por la comunidad al ver esta empresa llegado a la comunidad porque en realidad nosotros teníamos muy, muy mala, bueno, aparte de mala calidad de agua, cantidad, teníamos un poco de arsénico, era un acueducto demasiado, demasiado, malísimo, bueno, no es porque nosotros la pulseamos como decimos, ¿verdad? pero fue imposible solventar las necesidades, ahora yo estoy escuchando a doña Yamile, como que quiere en la IA tomar como un poquito de que contar con la ASADA para apoyarse para que uno, digamos, entendí, o no sé si me entendí mal, como que le ayuda a la IA, me pareció que siempre fortalecer a la ASADA para que les ayude a la IA, me entendía así, no sé, la ASADA no, ya no, porque eso fue un traspaso que se hizo, ¿verdad? Ajá, sí, pero yo digo, bueno, ahora que quienes de la ASADA van a trabajar a honores como nosotros en verdad trabajamos, porque trabajamos con las uñas, la IA tiene recursos económicos porque con tantas platas que cobran porque cobran demasiado, últimamente es unas tarifas altísimas, una barbaridad, en tan poco tiempo que estoy en el Jogo estoy viendo tantísimo, pero tantísimo, bueno, discúlpeme señora, pero yo veo mucha negligencia por esta zona, yo vengo ahorita de Naranjo y yo veo que la IA en otras comunidades son calidad, cantidad y eficiencia de gente, trabajadores, que le dicen uno, le reportan que hay una fuga en una parte y son segundos y ya están ahí pendientes, en cambio aquí son días, semanas, meses y aparte de eso, bueno, no sé, pero en realidad es muy, muy, bueno, perdón señora, pero en realidad yo veo muy poca eficiencia para llegar a solventar la necesidad de una fuga, son buenos para las tarifas, porque son unas tarifas increíbles que yo últimamente cuando hace poquito llegaron a entregar el NICE de hace no sé cuántos tiempos que nos habían pasado, yo les dije disculpen muchachos, pero qué sinvergüenza la que está haciendo la IA porque en realidad es barbaridad lo que están estableciendo con las tarifas, discúlpeme, yo sé que usted no, en realidad no, calculo yo que mejor no me miren invitado, verdad, porque en realidad yo soy muy peliona pero es algo que a todos los ciudadanos tenemos derecho, deberes, también responsabilidad de por lo menos reportar, yo me he llevado muy bien con la gente de la IA de Liberia, algunas, he estado en San José en reuniones, he estado luchando y peleando por las cosas de la comunidad para beneficio de toda la población, en realidad me gustaría en realidad apoyar algo pero también darles a entender que no es justo, que las cosas están demasiado bueno, duras para unas comunidades tan poquitas de gente y digamos las previstas no son tan caras como las teníamos nosotros como asadas y ahorita como está en la IA que en realidad yo lo veo y lo siento que no están trabajando bien porque no están trabajando bien, discúlpeme pero ese es mi punto de vista porque yo lo estoy comparando con otras comunidades y lo estoy viendo que hace falta como dicen gana, empuje y en realidad ya nosotros estamos a honores y estamos con las uñas trabajando y yo calculo que don Miguel Briseño sabe de y eso ley que nosotros trabajamos por amor en verdad para darle una calidad o cantidad de acueductos de agua a la gente a la comunidad nunca lo pudimos hacer porque en realidad era una agua contaminada pero mismo trabajamos a honores y gracias a Dios estamos aquí y ahora que llegué nuevamente a la cruz vamos a ver cómo se pone esto verdad Dios quiera que no me echen gracias Muchísimas gracias compañera Blanca que intervención más formidable y que dicha que haya ciudadanos como usted en estas zonas rurales y tan necesidades del país eso es lo que todos ojalá aprendemos y que nos llevemos aunque sea que nos llevemos únicamente la intervención y la voluntad la dedicación de Blanca hoy día habremos mejor al país habremos mejor al país vamos a ver empezamos hablando del agua como derecho humano empezamos hablando del concepto empezamos hablando de la constitución política la necesidad de un cambio de visión política de voluntad traigamos ese concepto para abajo traigámoslo a Guanacaste traigámoslo a nuestro uso doméstico y personal diario traigámoslo para abajo aterricemos ese concepto que significan las palabras que dijimos que significan algunas de las palabras que usó la doctora Yamilet que usé yo que significan algunas de esas palabras tan importantes en una discusión sobre el agua definamos qué significa suficiente bueno María perdón no estaba pensando en responder su pregunta suficiente pero si viene al caso al comentario que quiero hacer antes de seguir adelante bueno yo trabajo en el área soy bióloga soy ambientalista quiero mucho el pueblo de Coajiniquili la cruz donde trabajo muchísimo y hay una cosa que antes de seguir adelante de hablando del agua tenemos que entender de dónde viene el agua porque si las asadas si el aire si si claro pero de dónde viene el agua el agua el bosque la importancia del bosque no podemos permitir aquí que corra un fuego por una semana porque todos los que vivimos aquí sabemos una semana quemando todos charrales medios bosques secundarios y sigue quemando quemando y como no es conmigo no me importa pero estamos quemando el agua estamos quemando el agua en cada incendio forestal entonces lo que yo quisiera es que antes de seguir adelante todos hagamos una reflexión sobre eso porque no podemos hacer fiesta con el agua si ni siquiera la tenemos estamos en un año niño ejemplo esto no es solo la variabilidad climática esto también tiene que ver con cambio climático y nadie es capaz de sembrar un árbol menos cuidarlo para que crezca si no tenemos árboles si no los cuidamos no vamos a tener una gota de agua ni para la asada ni para la IA ni para nadie aquí muchas gracias muchas gracias doctora gracias por la intervención para que reflexionemos también sobre ese tema tan fundamental no vamos a abrir el espacio para las preguntas en este momento pero sin duda tendrán su posibilidad de hacer la pregunta concreta en el momento en la agenda ahora al final no se preocupen lo más mínimo pero si una intervención super aceptada como siempre doctora María muchas gracias del área de conservación Guanacaste definamos pues algunas de estas palabras para que podamos enriquecer esta discusión suficiente el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico estos usos incluyen de forma general el agua de beber el saneamiento personal el agua para realizar hacer domésticos la preparación de alimentos la limpieza del hogar y higiene personal de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud ya lo dijimos la salud viene el agua tenemos agua somos saludables no tenemos agua o tenemos poca agua o agua de poca calidad y tenemos que estar en el evais siempre y estemos en el hospital siempre estamos mal salud ¿qué significa saludable? el agua necesaria tanto para el uso personal como doméstico debe ser saludable es decir libre de microorganismos sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud humana las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales y locales de calidad del agua de boca hay en Costa Rica estándares muy altos de agua el cumplimiento es otro tema las guías para la calidad del agua potable de la organización mundial de la salud proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales como se hizo aquí en Costa Rica justamente para esos estándares nacionales y que implementadas adecuadamente garantizarán la salubridad del agua potable y seremos saludables definamos la palabra aceptable que significa aceptable cuando nos referimos al agua el agua ha de presentar un color olor y sabor aceptables para ambos usos personal y doméstico todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad que significa físicamente accesible que significa acceso al agua potable todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar de las instituciones académicas en el lugar de trabajo o las instituciones de salud de acuerdo con la OMS la fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar a menos de un kilómetro del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos y finalmente con las definiciones ¿qué significa asequible? ¿qué significa agua asequible? el agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos y todas el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar con estas definiciones podemos tener una idea mejor de lo que estamos hablando para eso sirven las definiciones pero vamos a aterrizar aún más antes de entrar en las preguntas y respuestas específicas ¿cómo podemos aterrizar aún más ya esas definiciones y plantearlas aquí en Costa Rica y en Guanacaste? brevemente gracias al trabajo académico de la doctora en Costa Rica aunque la necesidad y el servicio se cumplen en la mayoría de hogares no significa que cumpla con las condiciones mínimas de potabilidad ejemplo de ello es lo que se presenta en diferentes sectores costeros rurales entre otros sin embargo el ciclo no termina ahí ya que falta mencionar los procesos de tratamiento de las aguas residuales el agua no es sólo lo que entra también es lo que sale eso también es agua y es nuestro según el informe el último informe bueno el penúltimo del informe del Estado de la Nación la cobertura de agua potable fue de 92% de cobertura de agua potable en el país y un 75.3% cobertura de agua sometida a control de calidad destaca en este informe que la dificultad del abastecimiento a poblaciones dispersas es muy marcada esa dificultad en las zonas rurales del país y en territorios indígenas vivimos nosotros como lo mencionó don José en una zona muy distante del centro del país a veces nos sentimos inclusive en otro país algunas personas del valle central sienten eso cuando vienen a nuestra provincia pero nosotros formamos parte de este país todos somos ciudadanos y todos pagamos los mismos impuestos todos tenemos los mismos derechos las mismas responsabilidades así que somos hermanos y hermanas y esos derechos fundamentales como el agua los debemos de exigir y debemos de trabajar en conjunto para que los tengamos y que tengamos un exceso para nosotros nuestros hijos y los hijos de ellos más adelante así que volvemos al panel esterrizado ya en la en la provincia y que vamos a van a ver ahora una una sesión de preguntas específicas y las respuestas que se puedan dar al caso y unas intervenciones entre los participantes del panel bueno gracias la primera pregunta es para la doctora ¿qué solución se le va a poner a esto lo de lo de las problemáticas acá las tarifas sí porque en realidad este fuera bueno saber algo que se establezca desde hoy ojalá sería lo mejor ¿verdad? para que la gente todos nos salgamos todos satisfechos de que se ha logrado algo o para empezar con algo digamos productivo para más adelante ¿verdad? tenemos la fe en que la idea nos vaya a solucionar esto en cuanto a tarifas y todas las cosas que que nos afecta a las comunidades ¿verdad? gracias bueno algo también importante que tenemos que tener claridad las tarifas son definidas por Arecep las tarifas de Alaya le pasan los costos igual que las asadas a la Arecep de cuánto cuesta la construcción del acueducto el mantenimiento la desinfección si hay que tratar etcétera etcétera y esto la Arecep es que define el monto entonces no es ahí ese es el problema ahí nosotros no tenemos como incluso lo que les decía estamos en conversaciones para ver si esta forma del cálculo incluso la diferencia entre quien consume mucho o consume poco que haya porque existen ya otros países que este modelo lo tiene incorporado es parte de las conversaciones que le digo estamos teniendo con Arecep bueno esta semana lunes martes miércoles jueves tuvimos un evento latinoamericano exactamente organizado con Arecep invitando gente de Argentina un argentino y ahorita no manejo el nombre pero buenísimo que nos vino a exponer sobre exactamente esto que significa el acceso al agua como un derecho humano fundamental y exactamente ahí se analizó estas diferencias en modelos tarifarios donde se pueda incluso considerar por eso poblaciones donde el consumo es poco entonces donde quede reflejado en la tarifa esto no es no existe primero o sea el modelo que tenemos no contempla esto es una modificación que bueno yo estoy como digo presionando a la Arecep para que lleguemos a tenerla que sea una realidad y en este momento el cobro es igual para todo el país o sea es un cobro definido por Arecep y C es un cobro que es en función del consumo si el consumo es alto lógicamente pagamos mucho si el consumo o sea hay veces eso es algo muy importante hay que revisar porque si ustedes ven que la tarifa que llegó o sea el cobro perdón que llega es alto tienen que hacer el reclamo por favor y es responsabilidad porque si es responsabilidad de nuestros funcionarios del AIA en ir a verificar si es un problema de una fuga o sea es una realidad en San José nos pasa igual o sea uno tiene más o menos uno va pagando lo mismo mes a mes y un momento a otro ve que se sube ahí algo pasó o es un error o es un error o es algo que ocurrió y que es una fuga si uno ve que entonces va uno tiene que apersonarse al AIA yo quiero aprovecharme con respecto a las fugas y digo con respecto a las fugas que sí el mismo compañero Germán me lo dice y me lo han comentado los compañeros de San José hay problemas de fugas y lógicamente esto ocurre en todo el país es normal o sea la tubería o es muy vieja o la tubería por cualquier movimiento sísmico perfectamente sufre cualquier cualquier movimiento puede provocar una fuga o si viene un bajop y hace un movimiento de tierra puede provocar también un problema en la tubería hay miles de razones por las cuales hay fugas fugas en la tubería madre como fugas dentro de nuestras casas entonces cuando hay fugas y así pasa hay que reportarlas en principio está definido en San José menos de tres días se debe de atender las fugas aquí ¿cuánto Germán? Sí eso eso es parte de lo que me decían que por ejemplo hay una fuga grande que no se ha atendido que se atiende la próxima semana estas fugas no la pagan los usuarios porque lo que se cobra es del medidor hacia adentro entonces si algo si viene un cobro alto que no es lo que normalmente se ha pagado es hay que revisar si es en el interior que a veces quedan fugas si es un goteo de una llave o sea hay que revisarlo porque me dicen gota a gota va moviendo el medidor y lógicamente esto hace que suba la tarifa o suba lógicamente el monto que se tiene que cobrar ahora vean esta tarifa no es definida por AIA es igual que la tarifa de los buses quien la define los servicios públicos son definidos por Arecep igual que la gasolina igual que todo esto es definido por Arecep entonces lo que se cobra es el consumo que el medidor marca vean disculpen yo digo que también en una oficina de AIA tiene que haber buena administración de la acueductos bueno de la gente los que están representantes de la AIA porque cuando no hay una buena administración todo se complica porque uno reporta y reporta y yo digo que eso es bueno es una calidad pésima para mala administración de la AIA bueno acá verdad yo digo acá porque nosotros somos de acá pues yo doy fe de lo de acá entonces yo digo que lo que hay que es mejorar primero lo que es exactamente la atención entonces yo calculo que todo lo que queremos es que nos den una solución es cierto el Arecep es la que establece los precios las tarifas pero el AIA es que se encargue de darnos cantidad calidad y seguridad de que lo que estamos tomando es un líquido vital bueno para la salud que nos vamos a enfermarnos verdad y por lo tanto yo calculo que esto una buena administración de un AIA nos ayuda a toda la comunidad verdad todos los ciudadanos gracias nada más para decir vean uno tiene que ser pelión y yo le acabo de decir a ella bueno yo siempre he sido muy peliona también porque es lo que vos decías o sea si uno se acostumbra a recibir un mal servicio y uno no reclama pues lógicamente la cosa va a ser peor uno tiene que primero pelear por sus derechos así yo yo estoy totalmente de acuerdo les digo yo siempre he estado del lado de ustedes siempre o sea uno tiene que pelear por sus derechos no se vale no se vale que si hay una institución que es la responsable del servicio de un mal servicio por lo tanto yo si les agradezco que primero me hayan invitado y segundo que me digan aquí enfrente ayer estábamos ayer estaba allá en Tarrasú y igual les digo vean no es lo mismo que me manden una nota a que me hagan llegar porque cuando uno llega uno ve realmente la situación si aquí el servicio y si me lo comentaron los compañeros antes de venir aquí ha habido problemas y problemas también un poco de las personas que tenía esto tenemos que cambiarlo y bueno ya se cambió la persona y hay un punto que yo lo he dicho también en el AIA de que vine yo sí quiero pero estamos en un mapeo de todo el personal que tenemos en el AIA en estos momentos yo sí quiero fortalecer las regiones sí quiero o sea fortalecer las regiones no significa tener el personal que es necesario tener sino también los recursos que son necesarios tener en estos momentos por ejemplo aquí en Guanacaste que hay tanta necesidad que hay que todo el mundo pide un pozo más o sea que hay que perforar ahí ya tiene solo dos perforadoras y como del año 50 ¿cierto? así es bueno ya estoy en negociaciones con el ICE para que nos den otras dos perforadoras y ya estamos firmando un convenio no de gratis no crean que el ICE no nos va a cobrar nos va a cobrar pero sí al menos poder contar con unas perforadoras y no pagar a empresas privadas que nos hagan estas perforaciones prefiero pagarlas al ICE a un costo menor y vamos a contar con otras dos perforadoras pero vean hay demasiado demasiado que arreglar que corregir y yo aquí tengo que de verdad que agradecer a don Germán don Germán me lo tuve que traer de San José para que se viniera otra vez para acá y que nos ayudara realmente a mejorar aquí los servicios y y vuélvame a decir si acaso si la cosa no funciona bien de verdad un aplauso para las dos pelionas responsables preguntas del público vienen venimos ok vamos a llegar a eso porque yo sé que en esa parte vamos a hacer pero primero terminemos con las preguntas entre el panel aterricemos en este caso logremos una conclusión hoy podemos concluir y podemos llevarnos otro sabor en la boca y luego entremos a las preguntas del público porque sé que aquí además hay personas que han viajado desde largo que traen un tema distinto y un caso distinto así que seguimos el orden lógico concretemos este tema y entramos a los demás de acuerdo muchas gracias jose pregunta específica bueno mi siguiente pregunta es en las investigaciones que nosotros hicimos en la comunidad del jovo fue sobre el estudio de perfectibilidad del nuevo acueducto porque nos llama mucho mucho la atención que el acueducto nuevo presentaba una fuga bueno nosotros vemos que es una fuga por el camino de lo que va de la cruz puerto soleil ahí vemos que el recurso hídrico está saliendo y es algo que es preocupante porque el agua es un tema muy muy relevante otra otra pregunta que tengo es ok entonces no sé si me puede responder exactamente esa fuga imagínense que yo no puedo enterarme todas las fugas que hay pero exactamente esa fuga me lo convenía comentando Germán es una fuga que hay y que hay un problema y por eso digo el reforzamiento de las regiones en cuanto a personal y recursos aquí se tiene una cuadrilla que son de cinco personas con un solo carro y que entonces si alguien va a arreglar una fuga o sea no se pueden repartir para ir otra otra fuga entonces tristemente pues te digo hay que reforzar o sea no es posible que tengamos incluso algo que también ya yo ya yo también hice la la llamada atención yo no estoy de acuerdo en que por cada fuga vayan cinco personas incluso es parte de lo que estamos hemos venido trabajando y ya se cambió o sea se va a la fuga se ve si se requieren a cinco personas vendrán pero si no si pueden dos personas arreglarlo que lo arreglen y así entonces se puedan repartir ahora el tema aquí la limitante que tenemos del vehículo pero ya está dentro de la programación para la próxima semana también me gustaría saber sobre el estudio de perfectividad que si está porque nosotros lo solicitamos al AIA según lo que tengo entendido eso está en estudio ¿verdad? o sea en revisión en San José pero no sé si más bien Germán te responde a eso no importa muchas gracias buenos días a todos y todas si en realidad hay una serie de planteamientos que han hecho creo que ustedes al jefe encargado de la oficina yo vi el oficio el primer punto que creo que es el estudio de perfectibilidad hay todos unos diseños unos estudios previos que se hicieron para hacer el diseño que incluía la parte de la cruz y la parte del jovo esos diseños ya los está estudiando el ingeniero nuestro digo yo estudiando en términos de la revisión para poder contestar en realidad esos diseños fueron realizados por la empresa privada con la aprobación de una UEN que se llama programación y control en San José que está dentro de la sugerencia de investigación y desarrollo o sea los estudios fueron técnicamente avalados para este caso quiero aprovecharme y hacer una observación o sea el sistema no deja de tener alguna complejidad sobre todo por las presiones o sea el agua es de la cruz hasta el fobo entonces hay válvulas especiales que se han colocado y como tales estamos en ajuste del sistema parte de la fuga que se menciona es precisamente eso es una válvula especial y como tal no la tenemos en bodega entonces lo que se dispuso es adquirir esa válvula para poder sustituir ya y dejar esa fuga que deje de salir entonces esa es parte digamos de los ajustes que estamos haciendo pueda que hablemos de una de una fuga y a lo mejor es otra pero por lo menos de las referencias es lo que tenemos hemos asumido el sistema estamos en los ajustes técnicos que siempre aparecen y que son digamos como en una casa nueva o sea de pronto las primeras cosas que usted ve son las que están efectivamente a la vista pero de pronto le sale una cosa meses después y eso es lo que hay que tomar de ajustes si es un sistema complejo en cuanto a presiones el sistema del hobo perdónenme que me extienda pero tal vez sirve de referencia el sistema del hobo tiene tuberías no solamente que ya tienen su tiempo sino que son tuberías que no están digamos con la cédula se llama es el espesor de la tubería para atender presiones que debería de estar tomando entonces también hay aparición de fugas porque las presiones han aumentado en fin son ajustes que tenemos que hacer y ahora lo venía hablando con doña Yamile también de que vamos a tener que hacer inversiones adicionales para cambiar las tuberías de la red de distribución del hobo muchísimas gracias don Henry Helman muchísimas gracias por la aclaración y que dicha que de esta manera tan constructiva y tan positiva avise sobre el actuar de la nueva administración pues todos sabemos que ese acueducto se construyó y se donó el AIA en una administración pasada todos sabemos eso y que esa fuga efectivamente es un problema que ustedes van a solucionar eso ya lo sabemos pero que dicha entonces que quede claro delante de la comunidad que las cosas cuando las decimos y cuando avisamos de una forma objetiva tranquilamente las autoridades efectivamente cuando se tratan de personas correctas y de administraciones correctas vienen y solucionan los problemas pero si nosotros no decimos nada si el bebé no llora no hay leche se dio la palabra blanca para una otra pregunta bueno yo encantaba pelear bueno es que yo yo veo que hay muchos cuando está la AIA bueno ahora que está la AIA administrando allá yo veo que hay muchos fontaneros bueno máquinas nosotros trabajamos con las uñas solo un fontanero para tres comunidades cuatro comunidades y nunca bueno algunos que otros que se quejaban de la mala administración que teníamos porque en realidad no éramos perfectos pero estábamos trabajando con las uñas verdad ahora que yo veo que ya está la AIA y bueno y que este acueducto fue donado por la empresa de allá de Santa Elena es algo que la AIA bueno nada más de ponerla como dice Manuel a la obra trabajar verdad y que nosotros el día de mañana todos verdad que estemos aquí estemos complacidos con la buena administración que nos vayan a dar verdad ellos porque en realidad yo digo que pasar esto a una sala para mí yo no quiero echarme el burro otra vez al hombro porque en realidad si es algo de mucha responsabilidad y no yo de parte mía yo digo nada más que den una buena administración la oficina de la AIA y que se pellizquen a trabajar verdad todos verdad y que ahora que está ella aquí pues con última razón verdad que la apoyemos verdad muchísimas gracias Blanca entonces don José puede seguir con las preguntas efectivamente hablando un poco que el agua es derecho humano también en esta investigación que nosotros hicimos me llamó mucho la atención que a los vecinos les venía un cobro exorbitante por ejemplo había una persona que es madre de familia ella tiene un sueldo de 50 mil colones nos contó que un recibo le llegó de 70 mil colones un problema que ella me dijo ¿qué hago? prefiero yo comer que pagar el recibo del agua ella tiene más de 6 meses sin agua entonces yo hago la pregunta a doña Yamile en el nuevo acueducto ustedes previeron de poner tomas de aguas públicas si el nuevo gobierno predica que el agua es derecho para todos me imagino que en cada acueducto rural o urbano tiene que por lo menos haber una toma de agua pública para esas personas cuando existe un acueducto cuando el agua se lleva a las casas o sea es un sistema intradomiciliar en general no hay no hay conexiones públicas o sea hay por ejemplo en comunidades indígenas cuando están muy muy dispersas entonces se les contribuye componer esto esto hasta ahora lo que lo que he visto ¿verdad? ahora si hay una persona que no puede pagar y se los digo por ejemplo en San José entrando no más me acuerdo la primera semana me reúno con las abogadas que están encargadas del cobro y me encuentro con mujeres principalmente solas con niños que la casa tiene que ir a remate porque no pueden pagar y estos casos los he parado y estamos con el apoyo de Limas entonces casos así específicos primero que todo si llega un cobro de 70 mil colones y es una mujer sola o poca gente esto hay un error hay un error por eso hay que ir a reclamar por favor o sea y la oficina tiene que funcionar bien ¿cierto? la oficina tiene que funcionar bien tienen que revisarlo y si no les pido por favor mándenlo a la oficina aquí regional y si no mándenlo por correo como sea busquen a alguien que les ayude aquí en la universidad o con ustedes con la organización esta de foro de Guanacaste busquen la forma de cómo hacerlo llegar a San José esto es un error y como digo aunque sea un cobro pequeño pero que la persona no puede pagar hay formas de revisar qué es lo que pasa y ver si hay a través de Limas y aquí sabemos aquí tenemos varios casos apoyados por el Limas en el que podré contribuir yo digo así les digo honestamente porque los vi los casos los paré de ir a cobro bueno al remate de las casas y con el Limas conversamos y eso está en arreglo incluso con el Inamo hicimos una reunión con el Inamo Imas y varios y logramos parar estos remates de casas porque no pagaban el tema es que el servicio público y esto ya establecido por contraloría y todo no se puede dejar de pagar entonces alguien tiene que pagar por ser servicio público entonces sea Limas o sea alguna otra forma pero tienen que ¿está bien? Siguiendo con la investigación también también nos llamó la atención de del nuevo método que está usando la AIA para informar digamos ahora sabemos que en la comunidad del Jobo repartieron una tarjeta que es el NIF es muy interesante porque en el Jobo tras que es un pueblo rural hay poco acceso a internet y digamos la educación es un poco baja digamos es un pueblo rural entonces no tienen esa esa capacidad para tratar de informarse por los medios del siglo XXI digamos lo que es el internet teléfonos inteligentes entonces ellos comentaban que que se les hacía muy difícil y que ellos le propusieron a la AIA que por qué no habrían una oficina entonces hace poco hubo otra otra reunión con la alianza de líderes el AIA propuso que se iban a visitar el Jobo y iban a abrir una oficina temporal pero a nosotros nos parece que en vez de dar una de abrir una oficina temporal por qué no capacitan a las personas o o hacen digamos un o capacitan a las personas para poder ellos que consulten digamos porque aquí digamos el problema no es no es que las personas ¿cómo le digo? no es que las personas el problema es que las personas accedan al internet a la información porque ellos no saben utilizar los medios sino es que la AIA comunique y informe no sé si podría colaborar con eso bueno primero aquel que no quiera recibirlo de esta forma o sea que quiere seguir recibiéndolo en papel puede y ahí se dice o sea una persona adulta mayor que también imposible que vaya a ser de pagos por transferencia y mucho menos lo tiene el derecho y así se dice de seguirlo recibiendo en papel entonces no es obligatorio que todos pasen al sistema ¿verdad? de virtual así que eso y ahora para aquellos que sí quisieran pero que como decir no necesariamente saben hacerlo bueno podríamos coordinar esto de poder hacer esa capacitación pero ahí yo sí pido apoyo estamos hablando de un trabajo conjunto que nos apoyen porque en efecto les digo en estos momentos el gobierno no quiere aumentar ninguna plaza más ustedes lo saben no vamos a contratar más yo no me he llevado gente nueva a trabajar conmigo así que aquí lo importante es y no voy a cometer los errores del pasado de que se llevan como dicen amiguitos ¿verdad? y amiguitas a trabajar no pero aquí el tema entonces es apoyémonos y sí les pido tal vez aquí el apoyo aquí tengo amigas de la universidad que tal vez es un tema que podría ser interesante de capacitar ¿verdad? a la gente de saber cómo hacerlo estamos ahorrando papel ahorramos de todo punto de vista hasta energía porque lógicamente se evita el tiempo de repartirlo en cada casa pero lógicamente depende de las posibilidades no solamente en equipo sino también en conocimiento y ahí sí nos apoyaríamos todos para que esto pueda ser una realidad bueno aquí entre la lluvia de preguntas que tengo entonces también vamos a ver otro tema que también fue interesante y también nos gustaría consultar es nos venimos reflejando lo que pasó en potrero en potrero pasó la pelea del agua ¿verdad? entonces a medida de ese problema a mí me surge la idea bueno le he dado la pregunta más que todo que nos gustaría saber si la asada del juego hizo un acuerdo con el AIA porque andan rumores que supuestamente el AIA llegó a quitar el asada yo no puedo opinar porque no no conozco sobre eso solo si quiero decir que en el caso de potrero yo nunca estuve de acuerdo en la forma como se hizo para nada o sea más bien no estoy de acuerdo con tomar asadas para nada y lo fue como en mi segunda semana que hice la gira aquí a Guanacaste me fui a sentar con la asada de potrero y les dije primero que todo no me corresponde a mi pedir disculpas pero pido disculpas porque lo que se hizo considero que no fue correcto y segundo la forma en como se hizo segundo yo si estaría de acuerdo en que ustedes continúen con la administración pero hagámoslo de forma transparente había cambiado la junta directiva nos habían dicho que habían hecho mejoras entonces permítanos hacer toda una inspección o sea una visita para ver las mejoras poder ponerlo por escrito para ser presentado ante los tribunales y poder entonces defendernos de que ustedes si pueden continuar y que tienen la capacidad para continuar con el acueducto y de igual manera se hizo eso para la parte la parte del sistema como para la parte administrativa y poder demostrar también ante los juzgados de que el acueducto se estaba manejando transparentemente esto lo hicimos incluso con un tercero que fue un apoyo de la universidad nacional y así lo estoy haciendo todo todo lo estamos haciendo en forma conjunta con las universidades se hizo se presentó ante los jueces y es un caso cerrado y es un caso cerrado de forma pacífica y además el juzgado ya definió de que esto de que la SADA puede continuar entonces yo siento que lo hicimos correctamente y ahora con el caso aquí no tengo idea cómo fue que se hizo yo sí puedo dar fe de eso porque cuando yo era la presidenta de la SADA pero no en ningún momento nos quitó el AIA la SADA simplemente que fue un convenio que se hizo se firmó el convenio de delegación luego se hizo con la empresa privada la municipalidad todos nos reunimos y fue un acuerdo no fue que nos quitaron más no fue a la fuerza y yo di gracias a Dios de verdad así que no no fue digamos a la fuerza ni que nos quitaron ni nos obligaron no, no fue un acuerdo y en cuanto lo de la eso que estábamos hablando ahorita conversando de una oficina allá yo se lo había propuesto a la AIA ayudar con eso los cobros allá y todo y a mí me dijo la AIA hagan una oficinita pongan aire acondicionado la computadora y nada más nosotros contratamos eso fue todo lo que nos me dijo entonces a mí me lo propusieron pero yo entonces cómo cómo nos vamos a apoyar yo digo está bien yo voy a dar la esquinita ok vamos a vengar un salario porque aquí no con un salario pero ya todos lo teníamos que poner nosotros entonces tampoco era rentable verdad y sí bueno eso para aclararle a ustedes que no fue a la fuerza en realidad bueno vamos a una última pregunta en el panel ok aparte bueno muchas gracias por la por la por la explicación también digamos en en esta en esta investigación que seguimos realizando a nosotros en esta investigación que nosotros seguimos realizando por parte del foro nos gustaría saber si él a ella digamos hay un problema que están dando que a la hora que se cobran los recibos del agua y quitan digamos y no los pagan quitan los medidores a la hora que los vuelven a instalar hay un problema me han contado los vecinos que hay un problema que ponen los medidores enredados o sea quitan los medidores cuando cortan el agua quitan el medidor se lo llevan después digamos ya el vecino se pone al día con su pago le llegan los del IA con otro medidor se lo instalan o sea hay un desorden entonces nos gustaría saber si esta oficina del IA tiene un plan o tiene un registro de todos los medidores a la hora que quitan un medidor y después llegue el mismo medidor que no me pongan otro medidor es otra persona como es una pregunta tan operativa yo se la dejo a Germán porque don Germán si IA tiene un procedimiento para seguir cuando se hace una corta o sea se va con información al campo donde está la localización del medidor que hay que cortar eso tiene un número grande de identificación va el NIS va el número de medidor se retira del campo se etiqueta o sea hay unas etiquetas donde usted traslada otra vez esa información para volverlo a colocar una vez que se haga la instalación este tema lo vimos el 9 de septiembre que estuvimos por acá efectivamente parece que se dio acá un error una falta de cumplimiento del procedimiento que está establecido por IA y eso lo tiene que cumplir el que está en la cruz como el que está en Pérez Celedón o el que está en Punta Arenas eso tiene que ser así iré instrucciones al encargado de la oficina para que hiciera una llamada de atención formal a la persona que tenía esa responsabilidad porque no podemos estar con este tipo de errores efectivamente este fue un caso que se vio el 9 de septiembre en la reunión con Alianza de Líderes acá en la cruz gracias Don Gelman falta alguna otra pregunta del panel una más última efectivamente compañera por supuesto por supuesto todo el mundo va a tener el derecho de hablar de todos los temas que tengan que hablar esa es la idea de estos espacios el espacio no se hizo compañeros compañeros creo que el espacio el espacio se hizo público para que pudiera llegar el público el espacio no se hizo cerrado para que fuera una reunión entre Doña y algún líder o algún representante de una empresa privada o algún representante del gobierno local en una reunión a puertas cerradas las reuniones del público hasta el momento creo que las preguntas además han instado a mayor debate y han habido respuestas que se han dado aquí por parte de la autoridad competente en esta materia del agua del AIA respuestas que nunca hemos escuchado respuestas donde dicen si hubo un error respuestas aclaratorias sobre cómo van a proceder en la administración del agua creo que vamos cumpliendo los objetivos en público así que les pido vamos a cerrar y va a ser la última pregunta del panel y la última respuesta del panel y ya llevo una listita de cuatro manos y vamos a ir haciendo sí vamos a hacer sí todo el mundo va a poder hablar ok muchas gracias por la paciencia y sus deseos además de construir este cantón de la cruz ok muchas gracias por la última pregunta que voy a hacer muy agradecido que esté aquí una representante de Santa Elena Preserve bueno consideramos que el proyecto bienvenido sea verdad porque es desarrollo y va a dar trabajo a miles bueno a cientos de personas acá en el cantón como sabemos la problemática ahorita aquí lo que está sufriendo Guanacaste es la sequía en toda lo que es la provincia también gracias a Martín Chacón asesor presidencial que nos acompaña hoy él estuvo en el foro pasado y él sabe lo que está pasando en la provincia de Guanacaste en este momento ok la pregunta es que tenemos un mega un mega proyecto de más de 500 habitaciones entonces el acueducto tiene la capacidad para alimentar ese mega proyecto por favor Germán concretamente sí o sea el diseño se hizo para ver las necesidades que tiene el hotel y lo más importante para identificar cuál es el crecimiento vegetativo a 25 años si mal no recuerdo de forma tal de garantizar el crecimiento para el resto de la población y eso nos estamos encargando nosotros de separar entre comillas separar el agua para el crecimiento vegetativo ¿qué quiero decir con eso? que primero están los clientes los que viven ahí y luego cualquier otro desarrollo y eso viene la respuesta es sí para este en particular y de garantía para cualquier otro desarrollo que se presente o sea va primero nosotros vamos a garantizar que primero está la población y luego cualquier otro desarrollo hay un tema en el cual tenemos mucha discusión y yo también estoy teniendo reuniones con grupos no solamente ambientalistas sino alcaldes y con desarrolladores igual el tema aquí del agua en Guanacaste es un tema bueno crítico y por eso ya hubo una declaratoria de emergencia Guanacaste o sea Pacífico Norte y Pacífico Central dentro del sector ambiente de la presente administración hemos aprobado un programa y perdón que se llame igual esto sí tal vez fue un error pero se llama un programa agua para Guanacaste pero no es el proyecto agua para Guanacaste diante es un programa y es un programa que incorpora diferentes proyectos y estos proyectos van desde por lo menos en el caso nuestro a y a desde aprovechamiento de fuentes de agua prioritariamente si son de fuentes de acuíferos o sea agua de calidad para el abastecimiento poblacional y por ejemplo si dentro de estas comunidades a las cuales se abastece hay proyectos comerciales o turísticos vamos a poner las condiciones de que el abastecimiento que se da es exclusivamente se tiene que calcular para los usuarios no para las canchas de golf y no para para otro tipo entonces esto está quedando dentro del decreto y esto me parece muy importante que se diga porque perdón pero incluso aquí parte del tema y veníamos conversando ahora si vamos a tener y el AIA lo está haciendo solamente estamos ampliando servicios para el crecimiento vegetativo y esto es muy importante que lo tengamos claro no hay suficientes ni fuentes de agua tampoco fuentes de agua limpias en algunos casos porque recordemos tenemos fuentes en algunos casos pero contaminados con arsénico y tampoco hay suficiente inversión que se hizo previamente para contar con una previsión de agua para un crecimiento masivo por lo tanto perdón pero vamos a tener que restringir muchas gracias a los representantes en el panel muchas gracias Blanca por ser vocera tan feroz importante en la comunidad del joven el día de hoy el cantón de la cruz muchas gracias don jose por parte con respecto a sus preguntas y su investigación muchas gracias doctora chamilet es cierto vea parte del problema también de las fugas en el joven es que se tienen las tuberías que se tenían antes de la misma parte de la asada y resulta que tampoco la tubería es de menor diámetro entonces hay mayor volumen de agua hay presión y entonces fácilmente entonces bueno exactamente uno de los temas que hemos que estamos que hemos hablado es que hay que hacer mejoras y esas mejoras tienen que incorporarse en el presupuesto y eso ya va eso viene pero no solo no solo porque la cruz tiene como 100 mil años acá en tuberías viejísimas entonces por todas las hay fugas están desbaratando las carreteras la IA por eso entonces digo yo ¿por qué no mejoran la calidad de tuberías y ponerse a trabajar con algo bueno verdad agradecemos también a la doctora Yamileta Astorga por su anuencia también el ingeniero Helman por sus aclaraciones que dicha que hayamos terminado esta etapa del panel ahora sí vamos a la etapa de las preguntas voy a reiterar lo que dije hace unos minutos esta actividad se planeó de una forma pública se planeó por parte de voluntarios por personas que trabajamos de una manera completamente ad honorem para temas de la comunidad creo que debemos de marcarnos en esta discusión de cómo se planeó esta actividad que esta actividad no es una discusión entre la IA el alcalde y un representante de una empresa privada como tal vez se ha discutido este tema en el pasado en el canto de la cruz y si quiero que decir esto muy claramente esta actividad es una actividad pública donde todo el mundo va a poder venir desde Santa Cruz inclusive desde Liberia algunas personas desde San José así que las preguntas las tenemos que hacer es nuestro derecho pero además nuestra responsabilidad como ciudadanos por ende se planificó de esta manera así que vamos a abrir un espacio ahora de preguntas primero si hay preguntas sobre el caso del juego preguntas del público sobre el caso del juego luego preguntas ya de otros temas X, Y, Z porque sé que vienen gente con otros temas por supuesto viene la autoridad es una buena oportunidad para que la comunidad abra este espacio ¿verdad? entonces preguntas sobre el caso del juego me refiero Jogo Tempatal Soleil preguntas con respecto a este acueducto ok entonces si ok escucharon compañeros ciudadanos podemos hacer la pregunta y vamos a poder esperar una respuesta si decimos nuestro nombre y donde vivimos de acuerdo entonces primero nombre donde vivimos y entramos a las preguntas por motivos de tiempo y para que no nos cansemos tanto efectivamente hagamos preguntas como que quien cuando evitemos declaraciones o discursos voy a decirlo muy respetuosamente entendiendo que mucha gente quiere hablar y yo quisiera y todos quisiéramos que todos pudieran hablar y hacer preguntas de acuerdo entonces vamos a hablar entonces primeramente la señora de Rosau bueno mi nombre es Rosemay Rosbaron yo trabajo en la universidad de Costa Rica y durante muchos años trabajé en el cantón de la cruz principalmente en la zona costera conozco bien de cerca a Blanca y presidente de la asociación también de Soleil y algunos líderes comunales también tuvimos alguna relación con ellos la verdad es que la historia de Gil Tablada porque así es el nombre correcto y oficial no se llama el Jogo tiene un nombre se llama Gil Tablada y hay que recuperar la identidad y la historia de quien fue Gil Tablada y lo que representa en esta zona de Guanacaste entonces seguir hablando del Jogo del Jogo del Jogo es perder la identidad del pueblo es perder parte de la historia del pueblo probando ahí se llama Gil Tablada y el nombre oficial si usted lo busca en los registros oficiales no encuentra un lugar que se llame el Jogo ni como distrito ni como cantón por lo tanto también yo hago esa llamada también porque en esas instancias tenemos que recuperar parte de la identidad de los pueblos y esto es parte de la identidad del pueblo del Jogo con respecto a la exposición de José me pareció muy bien más bien porque creo que es una persona que está midiendo la opinión del pueblo a través de su investigación y de su proyecto y lo que está proponiendo no es lo mismo estar el día a día y llegar y hacer una encuesta o preguntarle a la gente lo que está sintiendo y lo que está viviendo en un foro usted expone lo que la gente está viviendo lo que la gente está sintiendo hasta el tema de esta señora que le cortan el agua siendo una madre de familia ganando 50 mil colones y todo eso claro que eso es lo que hay que hablar en un foro eso es lo que hay que traer cuáles son los problemas y las necesidades que tiene la gente el tema del acueducto y del acceso al agua en el cantón de la cruz y sobre todo en la zona costera tiene una historia un antes y un después de que entre acueductos y tome de alguna manera el acueducto nosotros estuvimos muy del lado de la asada evidentemente la historia cuando se estaba administrando el acueducto por medio de la asada había un problema de deficiencia con respecto a brindar el servicio desde el punto de vista de que no había cantidad de agua porque los pozos que tenía la asada no eran pozos que podían abastecer a la comunidad al hotel y de hecho se dieron algunas situaciones ahí con respecto por ejemplo a algunos hoteles que si se les permitió tener sus pozos privados y los hoteles operaban con sus pozos privados tenían agua mientras que la comunidad a veces no tenía ni gota de agua durante todo el día y esto puedo dar fe también y puedo dar testimonio porque muchas veces me quedé hospedada en casas en el centro de Giltablada y la misma escuela y el mismo EVAIS en varias ocasiones tuvieron que cerrar porque no tenían agua entonces si hubo un problema de escasez un problema de escasez grave y después nosotros mismos como Universidad de Costa Rica hicimos los estudios hidrogeológicos estudios hidrogeológicos que los tiene la Universidad de Costa Rica y que en algún momento se los trasladamos a la asada y se los trasladamos a las asociaciones de desarrollo aquí está don Miguel Espinosa también que él sabe muy bien que nosotros trabajamos con ellos donde esos estudios hidrogeológicos determinaron que efectivamente los pozos que se habían perforado no servían porque tenían problemas tenían el arsénico algunos de ellos nos preocupó mucho cuando se dejó la asada digamos se le quitó la concesión a la asada para que ellos operaran pero por algún lado también nosotros estuvimos de acuerdo porque lo que teníamos que ver era cómo se podía resolver y la asada no tenía posibilidades en ese momento ni técnicas ni financieras ni administrativas no tenía posibilidades técnicas financieras ni administrativas para hacerse cargo del problema tan grande que había de escasez históricamente durante casi 20 años la gente recibía el agua en sus casas en baldes porque habían cisternas que entraban a repartir el agua en las casas y eso muchos de los residentes que están aquí de Giltablada y de Soleil todos vivieron eso cuando Santa Elena Precer entra con su proyecto enorme es un megaproyecto turístico y se ve la posibilidad de que ellos construyan un acueducto la Universidad de Costa Rica y nosotros a través del programa de voluntariado y el programa del aula móvil estuvimos vigilantes de que ojalá ese acueducto también fuera de beneficio para toda la comunidad los problemas que nosotros vimos era que venía un acueducto más moderno con mayor capacidad con mayor presión mientras que la red comunal era una red totalmente ineficiente totalmente obsoleta obsoleta y esto iba a ocasionar un gran problema porque la red no tenía capacidad para esto nosotros nos reunimos con personeros de Haya varias veces en Liberia y les dijimos sin ser técnicos pero con asesoramiento de algunos ingenieros de las universidades que vinieron y valoraron eso cuál era la ineficiencia que había con respecto a la red entonces aquí se ha enfocado un poco también el tema de la red el tema del sistema tarifario que lógicamente hay que adaptarlo estoy totalmente de acuerdo con Yami hay que revisar ese sistema tarifario porque no puede ser que todo el mundo pague igual aunque sea vía medidor y vía consumo el tema fundamental también en estos foros del agua es claro el derecho al agua es un derecho fundamental es un derecho humano pero lo que no se ha visto aquí es cuál es la capacidad del acuífero cuál es la capacidad de las nacientes si ya se ha valorado que efectivamente como dice don Germán aquí vamos a darle agua a Santa Elena Preseria a toda la comunidad durante el cuánto tiempo cuál es la proyección pero no hay estudios hidrogeológicos que demuestren eso porque nosotros los pedimos y los pedimos varias veces si esos estudios hidrogeológicos sobre las nacientes de agua y sobre el acuífero los tenían y cuál era la capacidad del acuífero para darle agua no solamente a la zona costera sino a otras comunidades acá arriba que no tienen agua o sea el problema no solamente es la zona costera hay otras comunidades del cantón de la cruz que tienen un gran problema de abastecimiento de agua en este momento entonces este qué pasa con esos estudios o sea usted puede decir sí yo les voy a dar agua a la población vegetativa al crecimiento vegetativo a 20 hoteles que vengan ahí pero bueno dígame cómo dígame cómo porque don Germán está hoy acá pero puede ser que el otro año no esté entonces eso se hace con base en un estudio científico con base en un estudio que le determine usted casualmente como decía Yamilet y yo tengo mucha fe conozco a Yamilet desde hace mucho tiempo desde la universidad sé que es una persona totalmente responsable que no va a venir aquí a hacerles promesas ni ofrecerles lo que no se puede pero sé que siempre en su accionar y en su gestión desde el AIA va a ser responsable es una persona muy responsable por eso me siento tranquila y contenta en este sentido pero sí hay que estar vigilantes porque el tema del agua es un tema climático es un tema es un tema también de si hay agua o no hay agua porque esos pozos que se perforaron para dar agua al acueducto de Santa Elena Apreser son pozos que están acá porque abajo no hay posibilidad no hay posibilidad entonces de realmente está bueno que los líderes comunales las asociaciones de desarrollo y las mismas personas que forman las organizaciones estén vigilantes también de cuál es la capacidad cuál es la capacidad de las nacientes y cuál es la capacidad del acuífero para realmente dotar no solamente al consumo humano desde que vivimos a la agricultura a la ganadería a las diferentes producciones el mismo turismo si no hay agua no puede salir adelante entonces es un tema importante y es un tema muy integral de analizar gracias muchas gracias por la intervención tan excelente la señora con bebé levantó la mano sí y luego sigue don Miguel luego entonces estaba don Oscar el señor aquí entonces ok voy a apuntar los otros por favor mantenga la mano arriba mientras apunta los nombres y si me ayudan con pasar el micrófono a la señora y consejo usted buenas mi nombre es Ivania Sequeira vengo representando a Tempatal vengo de un grupo organizado y también representando la comunidad verdad la problemática que tenemos en la comunidad es que los recibos vienen sumamente alterados tengo un caso dos casos aquí la otra señora no está una señora adulta mayor que le viene el recibo de 170 mil colones tras de eso que le viene tanto una señora que no le recibe dinero de nadie y tras de eso la salta la pobre señora tiene malos hijos verdad y le van a quitar el medidor como dejan esta pobre señora y es una adulta mayor verdad yo me uno a ella y a la señora Patricia donde una señora verdad que ella no es de aquí pero también tiene los derechos y a ella le vino los recibos ahora casi 500 mil colones es una señora que siempre se ha mantenido sola en todo este año a mi me consta verdad que es lo que uno debe de hacer para que la gente que llegue a medir si es que no están capacitados para leer bien el medidor o que es lo que está pasando porque tengo presente que Patricia ella ha pagado a alguien que le vaya a hacer infección si tiene fuga o qué pero ella no tiene pero esa es una de las problemáticas y no solo ella hay montones en el aquí en Tempatal verdad le voy a dar de parte mía las palabras a la compañera Patricia para que ella exprese personalmente lo que siente verdad disculpe si yo hablo ahorita el problema grave que señale doña Ibaña es que una persona alta mayor le saca el medidor sin avisar sin avisar entonces la señora un día pasa no hay agua no tenía su medidor es una persona mayor entonces va a la cruz para el bus y espera dos días para que regrese al medidor pero ella no puede pagar la factura pero yo quiero decir gracias a doña Yamilet porque usted dice la palabra error porque hasta hoy la respuesta de la IA es fugaz 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 en su propiedad fugaz fugaz usted es la primera que dice error yo pienso que es yo le digo gracias porque hay mucha 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 gente que tiene facturas muy altas y bueno podemos dar muchos ejemplos pero vamos a pasar y el problema es que en Costa Rica la ley permite a la IA de sacar de sacar el medidor cuando no se paga la factura hay muchos países no es prohibido es prohibido cortar la agua a alguien porque la agua es la salud pero si la salud vale el precio del oro como podemos hacer porque ahorita tenemos un agua potable un agua buena todo el mundo tiene agua pero al precio del oro este es el es el el problema pero como se va a arreglar pidemos a todo el mundo es por eso que trabajamos que estamos aquí pero no solamente este pero como dice doña Marta la agua o la señora es es importante pero yo pienso que mucha gente que trabaja a la IA que trabaja por la IA no sabe no tiene conciencia que el agua es un tesoro porque las fugas como dice viene cinco personas le reporta una fuga viene cinco personas tres días una semana esta semana se pasa le esperamos una semana viene uno trabaja cuatro que que llama por teléfono que come entonces no se hace el trabajo y desde tiempo la agua se va como vamos a hacer más tarde con los los proyectos tan grandes que se ve que en los proyectos bueno necesita agua pero el tubo está abierto nadie cuida que el tubo está abierto entonces quien paga por este es el país que paga entonces son la gente este es el problema y la gente tiene ahorita tiene miedo porque las facturas vienen altas y altas y altas como vamos a para pagar qué se pasó qué se pasó si se me corta el medidor qué pasó la gente está tiene miedo y este va más adelante porque este como este esta idea que la gente tiene miedo se reporta que viene al proyecto del hotel que en fin antes el hotel había la asada bueno la agua no está potable pero ahorita que viene el hotel vienen los problemas de facturas altas y la gente hay mucha gente que hace sí exacto y que dice que antes la asada ah todo está bien con la asada había problemas pero todo está bien todo el mundo se conoce el fontanero pasa la llamo viene con su bicicleta la ya tiene grande cinco personas en el pick up pero el fontanero antes viene con la bicicleta ok y ahorita la gente hace como una tiene una mala idea y este yo le entiendo tiene una mala idea entonces en fin resultado simple que es culpa del desarrollo turístico culpa de hay que hay que definir bien las cosas porque la gente la gente simple que vive en los barrios dice ah antes con la asada bueno se pasa más o menos bien pero ahorita no y entonces la gente tiene miedo que todos estos desarrollos grandes le van a gastar la agua y que son ellos que van a pagar la agua tan alta y como dice igualmente que la salud pero la salud tiene un precio pero no el precio del oro y yo quiero decir igualmente por tan fatal que cada día hace como 15 días doña Ibaia o más tenemos una cota de agua cada día como ayer fue a las 5 a las 5 los niños regresan de la playa no hay agua para la ducha entonces este es parte de la salud y cuando viene el agua abre la llave y viene una presión tan grande que hay gente que se corta los tubos adentro de la casa todo este viene que la gente está asustada que la gente se enoja y yo puedo comprender este pero yo digo gracias a doña Yamilet que por la primera vez dice la palabra error don Miguel si buenas mi nombre es Miguel Espinosa yo soy presidente de la asociación de desarrollo de Puerto Soleil y antes fui presidente de la sada de Soleil y la colonia Giltablava no quisiera darme cuenta de que de que vuelva a pasar el AIA a manos de la sada porque me sentiría mal yo siendo un miembro de la comunidad de esa zona porque lo viví y yo sé lo duro que es manejar eso a honores es difícil y si está mal ahora que lo está manejando el AIA no quiero darme cuenta que lo agarrara un grupo de personas de allá porque yo conozco cuáles son los líderes de la zona el AIA ahora tenemos agua tenemos calidad tenemos cantidad la votamos le damos al ganado y entonces a raíz de eso aló sí a raíz de eso este es que la estamos la estamos sufriendo eso que le sucede yo yo decía por ejemplo este grupo que convocó esta reunión yo decía también que comunicaran la comunidad y que le explicaran a la comunidad cómo manejemos el agua porque hay algo que después del servicio que está dando el AIA que no es pésimo es re pésimo así estamos nosotros como comunidad porque nosotros no sabemos manejar el agua eso es lo que nos está fregando por ejemplo el caballero que dice que la señora gastó 70 metros de agua cómo puede hacer eso eso es jamás que va a gastar 70 metros yo tengo mi casita y tengo ahí una gente y pueden registrar lo que pago de agua pueden registrar ahí y ver lo que yo pago de agua y yo no me puedo quejar de eso porque porque ahí lo que falta es un mal manejo de nosotros como persona nadie nadie si ahí revisamos bien esos medidores nadie nadie va a pagar más de lo que se paga como dice la señora doña Emilet que el agua es igual para todos el precio a nosotros nos convocaron a una reunión antes que esto pasara al AIA bueno cuando el AIA empezara a cobrar nos convocaron a una reunión a los pueblos y nos explicaron como como teníamos que manejar eso nos explicaron que 15 metros de agua tenían un precio si ya pasaban a 25 hay otro precio si se pasa a 40 hay otro precio lógico que si hay una fuga adelante donde está el medidor vamos a tener problemas y eso es una de las cosas que nos está matando allá el mal manejo de nosotros como personas nos está sucediendo eso y a raíz de eso pues estamos demasiado preocupados y eso nos va a costar que lo que lo arreglemos porque ahora ya está hecho y eso hay que pagarlo no sé cómo pero tienen que pagarlo lo que yo sugiero es eso que bonito fuera que a una reunión la hicieran en la comunidad y convocaran a las personas nos convocaran y nos explicaran también sobre eso como manejemos eso porque si no vamos a seguir viviendo ese problema muchas gracias bueno buenos días buenos días para todos mi nombre es Manuel Méndez Molina soy integrante de la organización Alianza de Líderes para el Desarrollo Integral del Cantón de la Cruz para mí bueno lo que se ha hablado aquí pues es positivo todo pero también yo pues no le he hecho la culpa directamente a doña Yamilet porque ella está comenzando su su administración prácticamente cuatro meses cinco meses pero el problema con el AIA en la Cruz existe de muchos años atrás primero teníamos el problema de que por donde quiera se reventaban los tubos no llegaba el agua a las casas ahora se cambió ese sistema se gastaron casi 800 millones en en renovar el sistema pero también hay un problema que dejaron regueros de agua y no regueros sino reguerones como decimos en varias partes y arreglaron unas y otras que están ahí todavía ahí puedo ponerles de ejemplo el parque ahí donde está la parada de taxis ahí hay un reguero de agua que tiene casi un año de estar ahí se ha reportado por la municipalidad por la gente por yo en varias ocasiones y ahí sigue el reguero el el AIA tiene un anuncio en la televisión donde dice que hay que economizar el agua que hay que utilizarla con medida pero que es lo que pasa si el mismo AIA y esto no estos regueros de agua no son solamente en el centro de la cruz son también en la en la tubería que va hacia el son cantidades de agua la que está botando ahora yo pienso que esto debe de arreglarse lo más pronto posible porque con esos regueros posiblemente el sistema de de pozos que tenemos que son de de fuentes profundas eso va a ir bajando bajando la 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 cantidad de agua que tenemos ahí en esas en esos yacimientos y al final de cuentas eso nos va a perjudicar grandemente por el otro lado el problema de los recibos no son solamente del jojo el problema de los recibos están también en la cruz la cruz es un problema hay barrios que ni siquiera llega el agua y los recibos llegan de ciento y resto de mil va uno a la oficina que ese es el otro problema en la oficina es decir lo atienden a uno como si fuera cualquier cosa ni siquiera quieren ponerle atención a uno uno llama por teléfono a la oficina nadie lo atiende y si lo atienden uno pregunta por el jefe y el jefe nunca está entonces yo pienso que aquí gran culpa y me disculpa doña Yamilet gran culpa de todo este grave problema que tenemos es por la mala administración de la IA eso es definitivo yo pienso que aquí tienen que haber cambios yo no sé si ya los están haciendo porque nos ofrecieron en la reunión pasada ya en la municipalidad hacer esos cambios aquí es decir el desorden el desorden está en la oficina de la IA y es porque no hay es decir no le ponen atención a todos los problemas que hay y no lo y si le ponen atención no lo solucionan alegan de que también de que no hay personal no hay personal en la oficina y entonces eso pues también nos afecta grandemente porque aquí digamos con dos o tres funcionarios que hay ahí que son los que ven en el campo las cosas y a veces están cambiando cada tres meses esos los mandan a leer los medidores leen más los medidores y el problema le llega al pueblo el pueblo de la cruz está tal vez peor que el juego en esta situación yo la solicitud que le hago a doña Yamilet es pues que nos ponga atención en esta situación y mucha atención porque la realidad es que y yo sigo reafirmo de nuevo el problema es el AIA es decir no hay gente que atienda esa oficina no hay un buen administrador ahí que manejen las cosas con responsabilidad y el que sufre todas estas consecuencias es el pueblo esos regueros de agua por todo lado es decir lo que están haciendo es posiblemente cobrándolos en esos grandes recibos que vienen al pueblo aunque no estén en los medios ahora ese cambio a cada rato de personal ahí no saben leer los medidores y le meten a los usuarios lo que les da la gana muchas gracias Don Gerardo Buenas tardes mi nombre es Gerardo yo vengo de Puerto Soleil yo una pregunta lo que lo que quería preguntar y bueno a ver si aquí me me respondí algo de del asunto es del mismo problema yo ando un recibo ahí ahí se ha dado muchos 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 anomalías este yo lo yo vi me llevaron un papel que aquí lo ando que son los cobros que están haciendo ahorita son los cobros que están ahorita de una notificación de doscientos trece mil pesos me llegó a mí yo no había pagado agua desde que digamos ahí hay gente que a todos si la gente digamos lo llega un monto todos iguales porque a todos los pusieron los medidores iguales entonces pues yo estaría de acuerdo a pagarlo pero hay unas personas y hay varias que han llegado los recibo y solo este mes en ese papel a otro lo llega de doscientos a mí me llegó de doscientos trece mil la compañera que está allá le llegó de trescientos de doscientos doscientos diez mil otra compañera que no vino le llegó de trescientos y resto de mil de pesos entonces ahí es donde ella me pregunta ¿por qué a unos sí y a otros no? otra cosa yo aquí está el papel ese no sé si lo quisieran ver para que este perdón yo lo que quiero es una digamos una respuesta o si hay que pagar pues si hay que pagar eso eso yo lo pago a regla pago pero el problema es que están cobrando los meses que estaban en el proceso del cambio estaban en el proceso del cambio que la fuga de agua se rompía en los tubos nosotros pasábamos hasta cuatro días sin agua entonces este yo desde que me llegaron la tarjeta NIS y un papel que fue el primer recibo que yo pagué fueron de dieciocho mil colones está bien lo pagué después al segundo mes me llegó de treinta y ocho mil colones no entiendo dónde estuvo la falla porque me hicieron bueno ahora hicieron inspección y estaba bien todo normal aquí ando la inspección también entonces yo lo que quiero es de que lo que yo creo es que nos están cobrando agua del tiempo que hasta los mismos funcionarios de la IA los decía que abran los tubos para que esa agua salga la sucia cuando componían las fugas abran los tubos no se les va a cobrar agua en una reunión también nos dijeron que nos los iban a cobrar esa agua porque estaban en el proceso del cambio pero ya ahora a todo el mundo le llegó esa notificación que es una barbaridad en tres personas casi estamos llegando al millón de colones ahí es donde yo no estoy de acuerdo que yo esa agua yo como le dije la funcionaria de la IA le digo yo voy a pagar agua desde que me llegó la tarjeta NIS y el papel de que me llegó que primero fue una hoja que me llegó yo fui para el primer recibo de ahí para acá yo pago agua le digo porque tampoco somos conscientes que el agua hay que pagarla es un servicio público pero de ahí para atrás yo no voy a pagar agua porque a qué se me están basando me están poniendo más o menos un cálculo en el primer mes de que yo pagué esos meses nueve meses atrás me están cobrando como veinte mil pesos el mínimo entonces no sé y todos muchos los compañeros que están ahí de Soleil también a todito los llegó de doscientos para arriba ese monto disculpen muchas gracias muchas gracias don Gerardo no sé si don Gelman se referirá brevemente a las preguntas específicas de don Gerardo o doña Yami está en la lista está compañero está en la lista entonces o seguimos con las perfecto excelente ok entonces está el señor de la camiseta blanca con verde se me ayudan y muy buenas tardes yo vengo mi nombre es Antonio Alfonso Vega Montero vengo en representación del colegio TTP barrio Irving nosotros yo soy contador tenemos un problema muy grande con el asunto de los presupuestos de la IA porque Antonio Alfonso Vega Montero el problema que tenemos nosotros es las sumas elevadas que les llegan al colegio ahorita tenemos nosotros un acuerdo de pago que tuvimos que hacer con más de 5 millones de colones porque si no iban a cortar las pajas del agua yo tengo aquí un documento donde se prueba que el 16 de abril del 2012 nos cobraron 177 metros cúbicos 188 mil 170 y un año después ese mismo monto 551 mil 102 entonces nosotros nos quedábamos viendo por qué esa barbaridad a mí me preocupa una cosa me gusta la justicia no me gusta la injusticia la junta llegó y puso todo a mano del ministerio de educación y el ministerio de educación decía que no le correspondía a ellos sino que le correspondía a la junta la junta tocó el punto y me dice no vaya usted porque usted conoce el problema ya el problema que hay también aquí en las sumas elevadas porque nosotros tenemos dos pajas de agua tenemos dos pajas de agua llegó la junta y nos dice Tony cierre una paja para ver dónde está la fuga y qué pasó cuando llegó el recibo de la luz nos cobraron el monto por la paja cerrada y dice ustedes tenían que haber reportado eso que iban a hacer eso y empezó una cosa privada eso ya nos cobraron doscientos y pico mil de colones por tener la paja cerrada otra de las cosas yo les voy a dejar junto a ustedes esto para que ustedes lo vean en las dos pajas que hay ellos en el mes de diciembre nos hicieron un estudio de ocho metros cúbicos y luego en enero no hicieron nada en febrero cincuenta y ciento cincuenta y ocho en marzo no mandaron nada y en abril trescientos cincuenta y siete metros nosotros no estábamos de acuerdo que por qué eso tiene que andar porrofiando los 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 medidores una de las preguntas una de las preguntas mías es de que por qué las tarifas de colegio y escuelas tenemos una tarifa de gobierno así es va es una tarifa de gobierno que tenemos que no es lo mismo una tarifa de gobierno para una municipalidad que uno para escuelas y colegios que son más de quinientos estudiantes ya ahora es una barbaridad antes de la IA tenía tarifas para preferenciales para escuelas y colegios las quitaron compañeros y eso es ideológico el presupuesto del colegio nosotros tenemos que estar viendo cómo hacemos para darle los presupuestos a los estudiantes es una barbaridad lo que se está haciendo la junta administrativa no hallaba ni qué hacer ya con eso porque habíamos mandado notas a Liberia habíamos mandado notas aquí mandamos a la municipalidad y nadie nos resolvía el problema nosotros es muy muy grande eso para mí ya yo veo un caso para todo a nivel nacional el problema hablaba la señora de las fugas cómo nos damos cuenta nosotros cuando en nuestras casas hay fugas si todo el medidor está cerrado yo para mí debería de haber algo plástico para que cada persona en su hogar viera si hay fuga o no hay fuga pero eso es incondicional ¿por qué? porque él dice tiene su medidor y uno va viendo cuánto tiene cuánto le va marcando el medidor a uno en cambio él dice no lo tapan y no nos damos cuenta cuando hay una fuga señores esto es importante ¿ya? ¿por qué? porque francamente hay veces nosotros no lo vemos el otro punto que tenía yo aquí es el asunto no yo creo que todo esto sería nada más y yo les agradezco mucho y cualquier cosa si hay ofendido alguna persona o alguna institución ahí que disculpen y gracias gracias Gracias. Bueno, mi nombre es Karol López, soy de Puerto Soleil. Yo, bueno, en mi casa vivimos dos adultos y dos niños, ¿verdad? Uno de tres años y uno de un año. Resulta que el recibo a este mes me vino de 350 mil colones. Y aparte de eso, tengo el mes de septiembre que tengo un cobro de dos. Tengo en septiembre como que me lo midieron dos veces. Entonces, uno tengo de 20 mil colones y el otro tengo de 40 mil colones. O sea, el muchacho ayer me dijo que tenía que pagar 69 mil colones por los dos meses, aparte de los 300 mil. Entonces, bueno, gracias a don José, que yo lo llamé ese día, que andábamos ahí peleando casi todos Soleil en el acuaducto. Él me dijo que viniera acá, ¿verdad? A ver en qué nos podían ayudar, porque yo digo que es demasiado. O sea, ¿cómo voy a pagar 350 mil colones más 60 mil si solamente vivimos dos adultos y dos niños? Entonces, yo quisiera que me ayudaran en eso, porque ahí nosotros no tenemos los medios para pagar esa cantidad. Ya, muchas gracias, nada más. Buenos días, mi nombre es Oscar Silva Altoano, me puede decir Oscar Silva, como dice la gente. Realmente, gracias por su estaría aquí esta mañana, ¿verdad? El comentario mío va un poco en dos sentidos. Uno, por años hemos luchado para que la AIA nos cooperara en revisar todos los acueductos rurales que hay en la Comunidad de la Cruz. No sé si usted, veo por su formación, tiene conocimiento al respecto, porque en la parte, digamos, los demás sitios, los Andes, La Garita, Santa Cecilia y Coajiniquil, hay grandes problemas con estos acueductos, hay gente que pasa, digamos, días sin agua, 15 días o más, y hay una problemática en general. Ahora, por respecto del agua, ellos recogen agua de lluvia y están viendo con eso. Ahora decía el compañero, agua es calidad de vida, agua es salud, y cuando daba los estándares que da la OMS para el agua, 100 litros por día por persona, si sumamos toda el agua que producen aquí los acueductos, no sumarían ni para el 10% de la población. Entonces, en ese sentido, ver la posibilidad de que usted dirá instrucciones para revisar, inspeccionar, cooperar con toda esta gente, y pensar mucho en lo que sería el uso y el reuso del agua, sobre todo el uso del agua, como decía el compañero anteriormente, para ver si es factible que toda esta gente tenga agua, porque es complicado para nosotros, por mi trabajo se han paralizado algunos proyectos, porque por falta de agua no se puede construir, y se preceptar el desarrollo de las comunidades. En ese sentido, pues, tal vez contar con su abanuencia, para que los compañeros del caso revisen todos estos acueductos de la zona y nos ayuden a salir adelante. Ah, perdón, tal vez para el que le pueda servir, yo he estado, por mi trabajo, fuera de Costa Rica, y en algunos lugares, para los adultos mayores que tienen el recibo, el ingrediente que haga el agua, le hace un rebajo hasta de un 50% de la facturación. Sería interesante ver si en este país se puede hacer, porque el adulto mayor y el descapacitado en estas comunidades reciben hasta más de un 50% por rebajo, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por la invitación, y a doña Yamilet, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a visitar estas comunidades tan alejadas de la meseta central, y a veces hasta de la mano de Dios. Yo quiero hacer un comentario, saliéndome un poco de la cancha que nos marcó Coppola, en realidad, siento que un ente como el, como Acuaductos y Alcantarillados, está llamado a ser un ente de orgullo nacional, así como es la Caja de Seguro Social, la Banca Estatal, el ICE, debería ser un ente de orgullo nacional, y que cobije a todos los costarricenses, y los que viven aquí, que no son costarricenses, de la misma manera. Entonces, en ese sentido, también para los presentes, es importante, por lo menos, a mí, que me ha tocado viajar por Centroamérica, por alguna razón, darse cuenta de que hay pueblitos, incluso capitales, que si usted se aleja 10 kilómetros de la capital, ya no hay agua potable. En ese sentido, esos datos que nos daban ustedes al inicio, nos deben llenar de orgullo. Claro, que hay que mejorar, hay que mejorar, pero, nos debe llenar de orgullo, pero también, con responsabilidad, como usuarios. Entonces, no sólo aquí, se trata de hacer un llamado al ente, o al instituto, sino también, a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos educando bien a nuestros hijos, estamos usando bien ese recurso. Entonces, en ese sentido, pues, este es un problema de todos, al igual que la salud. Yo quería hacer alguna, perdón, sí, una solicitud, o una pregunta. Por alguna razón, ahí, que no viene al caso, me he tenido que acercar más ahora, a los hospitales, y a los entes de salud, y me he dado cuenta, que aquí hay un problema serio, de enfermedades renales. Yo hice algunas consultas, con el Ministerio de Salud, para ver si se habían hecho estudios, en nuestras aguas, en las que se están ingiriendo, y no he tenido respuesta. Entonces, yo quisiera saber, qué tan buena, es la calidad de agua nuestra, y también, por el problema de arsénico que hay, si nosotros estamos exentos de eso, o habrá que tomar medidas más, más severas. Otro tema, el acueducto, bueno, ya lo decía Oscar, y alguna gente ahí, que no es un problema, solo del hubo, es un problema de varios lugares, en la cruz. Aunque yo siento, que a través de los años, se ha ido en una mejora, constante, si se quiere, de la disponibilidad de agua. Quiero referirme, al acueducto de Peñas Blancas. De la frontera. Un punto importante, es la cara nuestra, hacia el exterior, y ese acueducto, hemos tenido fallas, y dura tres, cuatro, cinco días, para repararse. Y además, en este momento, tiene una orden sanitaria, que, de no menos de seis meses, que, no ha sido, acatada. Y sigue el problema, las tomas de agua, están destapadas, hay monos encima, y por todo lado, y, ese acueducto, sigue captando, todas las cosas, impurezas, que pueden caer ahí. Tal vez no tanto, porque me han engordado, y no me han enfermado tanto, pero bueno, hay que ponerle atención a eso. A todas luces, doña Yamileti, con todo respeto, aquí, se ha hablado unos y otros, y, y realmente, lo que se siente, es que hay un problema, de gestión, de gestión, de la oficina local. He sido víctima, de eso, personalmente, me llevó, años y meses, tramitar, una autorización, para, poder tener, el, el, un documento, que le exige a uno, o cualquier ente, que le va a prestar plata, para hacer casa, se me atresó, año y medio, la construcción, por problemas, precisamente, de un visto bueno, o de una respuesta. Eso no debería ser. Y, por último, eh, que algo dije también, que, es cierto, nosotros, como ciudadanos, tenemos, el derecho, derecho al agua, derecho al, al aire limpio, muchos derechos, pero también, tenemos muchos deberes, recuerdo, y aplaudo, las palabras de, 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 María Marta, eh, si no pensamos, que el agua, es un recurso, que está, en constante rotación, y que somos parte, de esa rotación, estamos mal, ¿cuántos de nosotros, nos preocupamos, porque no hayan incendios, porque no hayan quemas, cuántos de nosotros, nos preocupamos, por las tomas, de esas, aguas, que nos sirven, entonces, esto es un, llamado a la conciencia, ciudadana, el gobierno, actual, el señor presidente, nos ha llamado, a hacer, una vigilancia, ciudadana, y eso es un deber, de todos, no de unos cuantos, eh, y por último, ya, una pregunta técnica, no sé que se me hizo, el señor don, eh, bueno, se le encargamos a doña Yamileta, entonces, el asunto es que, por aquí comentaba, con uno de los compañeros, dicen que, el jovo, es agua, va desde aquí, y el jovo, está a cero metros, entonces, perdón, Gil, está a cero metros, supongo yo, que la presión, es lógico pensar, es mucha, entonces, me dicen, que cuando cierran, el acueducto, por alguna razón, y luego lo abren, me parece, no sé, la pregunta es esa, si la, hélice, que marca el agua, no se disparará, cuando el acueducto, está, eh, cerrado, y lo abren, imagínense, la presión de, que tiene el agua, de ahora el viento, que está ahí acumulado, entonces, también serían cosas, que, deberíamos de, de revisar, y otra situación, que se da, que la viví, en mi tierra, en San Carlos, es que cuando se pone, un acueducto, todo el mundo, se pone feliz, y lo decía Miguel, hace un rato, le dan de, agua, lavan los chiqueros, agua, los animales, y en fin, y creemos, que eso no se va a pagar, y hay que pagarlo, y muchas gracias, y buenas tardes. ¿Verdad? 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 Buenas tardes Doña Yamileta y a todos los que han asistido aquí es importante que las autoridades se lleven las inquietudes desde lo que sufrimos los ciudadanos porque a ellos no les llega muchas veces la versión real de lo que pasa en las comunidades yo voy a comenzar pidiéndole la ayuda a la IA por una comunidad del distrito de Santa Cecilia que se llama Belice y San Rafael esa gente tiene el pozo, tiene la tubería y en un momento el alcalde de La Cruz envió el bajoc para que le hagan el zanjeo y poder tener el agua ya porque tienen siete meses de estar sin agua están agarrando del río y de lluvia entonces lo que ellos necesitan es hacer la zanja el zanjeo para meter la tubería y convertirse en una asada ese es el proceso que ellos tienen a ver de qué manera se les ayuda siete meses sin agua, dos comunidades Belice y San Rafael esto es en lo que es La Cruz y después pues en Liberia y muchos pueblos de Guanacate se vive exactamente el mismo clamor de ustedes lo mismo que ustedes viven se vive en Liberia por ejemplo en Liberia se explota un tubo y son ocho o diez días se ponen las quejas y no llegan a resolver hace poco en un barrio, en el barrio Condega de Liberia se explotó un tubo y estaba pegando en una casa de esas antiguas de Liberia y adobe y tuvimos casi que ir a correr para decir de que la presión del agua iba a botar la pared entonces ese es un problema como dijo Viedo muchas veces de gestión y el problema es que cuando uno va a las oficinas de la AIA y parece que uno es el enemigo y no el cliente y eso creo que esa actitud debe cambiarse porque en realidad como usted dice la AIA depende de los que pagamos de las tarifas y el mismo asunto de las tarifas que llegan cien, ciento cincuenta, doscientos mil en Liberia las quejas son parecidas pues yo soy como una lista en Liberia por otro lado doña Yamileta aprovecho la visita suya a La Cruz junto con don Martín el asesor presidencial le mandamos una denuncia un video, no sé si lo vio del nuevo tanque de la nueva infraestructura que está haciendo el AIA financiado por el BCI en Liberia que lamentablemente los tubos que van de un pozo que se llama Nazaret al tanque de un millón de litros doña Yamilet tengo que decirlo lamentable porque esos tubos deben de ir enterrados un metro en una calle pública y casi la compañía que hizo la obra lo dejó como a diez o veinte centímetros ahora que está en el agua que está lloviendo en estos últimos meses están al descubierto usted va a ver la denuncia yo creo que ustedes no han recibido todavía el acueducto eso de parte de la compañía el tanque del millón de litros lo probaron y eran filtrándose por todos lados yo le mandé el video donde está la gente reparando eso o sea para que si reciban eso ojalá el AIA no cometa el error de hacerlo porque imagínese con solamente una vagoneta un camión cargado o alguien por maldad le mete un tubo un machete a los tubos que están casi en la calle creo que es importante no sea a quien le toca si a la unidad ejecutora del BCI o a las autoridades de Liberia pero eso está sucediendo en Liberia aprovecho la oportunidad para hacer la denuncia ya le pasé la documentación junto con Martín para que tome cartas en el asunto porque es lamentable que en Liberia todo el desarrollo habitacional está parado porque no hay disponibilidad de agua y que suceda eso casi mil millones de colones cuesta ese proyecto y que lo entreguen mal yo creo que es lamentable porque desgraciadamente en este país vienen sucediendo todo ese montón de cosas de chorizo que se manejan por debajo porque es la verdad si la especificación de la licitación dice es un metro que tiene que ir bajo bajo enterrado como va a estar a 10 centímetros quien inspeccionó eso explico eso es mi mi comentario mi denuncia y mi preocupación por lo que está pasando y repito lo que está viviendo la cruz lo vive Liberia y lo vive en otros cantones de Guanacaste muy buenos días creo todavía Yamilet yo me llamo Sebastián Furnier soy de la radio Onda UNED de la Universidad Estatal a la Distancia que además estamos transmitiendo y grabando esta actividad en vivo por internet cualquier persona alrededor del mundo puede ingresar a nuestro sitio web OndaUNED.com y ver la transmisión o ver la grabación de la actividad también Doña Yamilet a lo largo del trabajo que nos toca hacer nos toca ir a muchos foros similares a este a lo largo y ancho del país agradezco su presencia porque antes de que entrara este gobierno era muy 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 difícil ver una autoridad de gobierno en un foro universitario parecía que las universidades éramos enemigas del gobierno no nada más y dichosamente esto parece estar cambiando y eso lo agradecemos profundamente pero si nos preocupa por ejemplo en los últimos días me tocó estar por ejemplo en Barra del Colorado donde la comunidad tiene años de no tener agua potable me tocó estar por ejemplo en la zona sur de San Vito de Cotobrus donde hay una presión enorme por hacer un montón de proyectos hidroeléctricos en pequeños ríos que los quieren represar y eso es del agua más pura que hay en Costa Rica o sea es agua que baja de la cordillera de Talamanca ¿verdad? a uno le toca ver en San Carlos donde está sucediendo exactamente lo mismo están llenando de pequeñas represas hidroeléctricas toda la zona y eso está contaminando los ríos más hermosos de nuestro país por ejemplo el río Peñas Blancas que es un río precioso ahora es un chorrito ¿verdad? y ahí está lloviendo que se tapa la calle todo el tiempo y el río es un chorrito entonces ese tipo de cosas después es el desarrollo turístico escuchamos todo esto y la cancha de golf de todos los hoteles de por aquí sigue verde de citititica ¿verdad? diríamos los ticos entonces la pregunta que uno se hace es si esta gestión del agua va a estar vinculada a un plan nacional de gestión del agua que esté conectado con el desarrollo turístico ¿cuál desarrollo turístico queremos? queremos un extranjero que viene gasta todo el dinero en un todo incluido y no le deja nada al pueblo o queremos promover un modelo en el que el pueblo es dueño de los hoteles y está capacitado para gestionarlos adecuadamente y digo de los hoteles de la industria o sea que no venga una transnacional a sembrarnos 20 hectáreas de melón no que sea la comunidad autogestionada la que siembre ese melón y se lleve las ganancias y no sean empleos esclavizantes ¿verdad? o sea la gestión del agua no puede limitarse a simplemente arreglar el acueducto tiene que haber un plan nacional por ejemplo los compañeros del tecnológico de Cartago llevan meses tratando de reunirse con el gobierno para ver qué va a pasar con el plan GAM que lo desarrollaron durante años de años de años con la cooperación europea fue de las pocas cosas buenas que aprobó el gobierno anterior y ahí está el proyecto y no les dan cabida para la reunión para ver qué va a pasar con el desarrollo urbano del gran área metropolitana y ahí hay un montón de fuentes de agua en riesgo entonces creo que es importante que esto sea un plan nacional usted hablaba de un decreto realmente desde las universidades creo que sería de aplaudir un decreto sobre este tema pero hasta dónde este alcance va a dar con un proyecto nacional en el cual el agua y la apropiación de las comunidades de sus propios acueductos de sus propias cosas y de su propia producción sea un eje real y no seguir metiendo empresas de afuera que traen un beneficio temporal pero que a la larga las comunidades se quedan sin nada y cuando se quieren se van y todo el mundo queda con las manos una adelante y otra atrás y perdemos todo entonces quisiera como un poco amarrar todo lo que se ha hablado con ese tema muchísimas gracias doña Yamileta bueno muchas gracias gracias al compañero del foro doña Yamilet a todos los que se hicieron presentes de parte del ministerio de la presidencia pues yo quiero agradecer estos espacios de diálogo que se están dando por toda la provincia en algunos yo soy he sido el promotor en otros compañeros del foro asociaciones de desarrollo y como dice el compañero se está dando con la participación de muchos jerarcas estamos tratando de tener que el diálogo ciudadano sea uno para hacer control para controlarnos para autocriticarnos para revisarnos lo que estamos haciendo y para resolver problemas entonces hace unos días doña Yamilet me concedió una audiencia para ver unos problemas de Nicoya hace dos días le pregunté a una de esas compañeras que asistió ahí ¿cómo le está yendo? ¿le están solucionando el problema? y dice no, ya tenemos agua bueno, qué dicha pocas veces se actúa así de rápido en Yamilet pero en esto yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por aprender y por y por y por revisarnos mejor las cosas cuando la compañera del área de conservación nos dice bueno, es que tenemos que ver el ciclo del agua como un todo eso es algo que no es la visión de doña Yamilet pero si ha sido una visión equivocada de productos alcantarillados desde hace mucho tiempo porque como decía el compañero del fondo somos buenos captando agua o por lo menos lo hemos hecho distribuyendo agua o extrayendo agua y distribuyendo agua pero no somos buenos para garantizar la conservación del agua del recurso que tenemos que hacer donde están donde se empieza a formar el ciclo del agua en los bosques como garantizamos de que esos mantos acuíferos los podemos sostener a través del tiempo para cuánto tiempo para cuántos habitantes ese inventario del agua yo todavía no lo he visto hay algunos estudios pero yo no no he revisado que diga bueno Costa Rica tiene para crecer en población en industria en comercio en esto una disponibilidad una exactitud de 50 años garantizado o no lo tenemos o que tenemos que hacer para tenerlo son preguntas que todos todos y eso no es solo de parte de las autoridades somos todos nosotros los que tenemos que educarnos en esa concepción entonces ¿por qué los hoteles no le pagan o la industria o la agricultura de lo que ellos pagan no estoy hablando de nuevos impuestos pero se me ocurre a mí ¿por qué no deducimos una parte para que los bosques se garanticen y las áreas de recarga públicas o privadas garanticen que esos bosques se puedan sostener y las áreas de recarga las podemos garantizar y mantener y conservar nuestras fuentes de agua son algunas de las cosas que nosotros nos ha estado faltando en nuestro pensamiento pensamos que la cosa es el agua extraerla y distribuirla bien con buenos tubos y que el medidor y todas esas cosas yo creo que tenemos que promover más estos diálogos hacer las cosas integralmente nos está costando mucho pero tenemos que hacerlo hoy está doña Yamileda aquí pero pudo haber estado Limas también entonces a veces coincidir en las agendas de dos o tres jerarcas es más fácil arriar cien gatos de una ladera por lo menos a mí me está costando mucho pero trato de hacerlo porque hay problemas que son integrales no se refieren solo a una institución cuando yo escucho a la compañera dice miren somos solo dos personas o cuatro personas o los problemas de la escuela digo aquí tenían que estar más personas involucradas hace ocho días hice una conferencia un encuentro con ganaderos y pescadores y a los pescadores les están decomisando los pescados los artesanales y le dice que era la policía con cenaza entonces yo traigo a cenaza y dice cenaza no nosotros no hemos dado ninguna directriz en ese sentido ninguna son los policías que se la quitan entonces ahí tenía que estar el ministerio de seguridad pública y tenía que estar en incopesca pero cuesta mucho lograr encontrar la coincidencia en las agendas pero lo estamos haciendo y eso se hace con participación de todos los individuos por eso yo agradezco mucho el espacio era un poquito de reflexión lo que yo quería hacer y decirles pues que parte del ministerio de la presidencia estamos muy entusiasmados con la participación de la ciudadanía en la resolución de los problemas que a todos nos aquejan porque tenemos que entender que los problemas no es de la jerarquía que somos es de todos muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Matías Andí soy el presidente de la asociación de Peña Blanca quería agregar algo sobre lo que habló el señor Don Oviedo él habló algo pero le faltaron muchísimas cosas en Peña Blanca es una comunidad bastante marginada es una comunidad que está totalmente abandonada por los gobiernos locales este tenemos en Peña Blanca hay más de 30 familias que no tienen agua hace más de 10 años parece mentira pero se la juegan ahí pidiéndole agua al vecino cuando llueve yendo al río la cuestión es que ahí hemos sobrevivido en esa forma hemos tratado de hablar con el MINAET ha sido imposible aquí tengo yo unos documentos donde puedo comprobar de que nunca nos han oído se han avanzado a una ley que es la del corredor ecológico fronterizo y esa ley vino a echar abajo todos los derechos de la población en Peña Blanca no hay escuelas no hay centros de deportes bueno no hay evades no hay nada es una comunidad bastante olvidada y quiero aprovechar esta oportunidad para ver de que forma nos ponen por lo menos el agua hay personas familias que tienen chiquitos descapacitados y había habíamos un montón de viejillos como yo que olvídese ahí eso no vale entonces yo le pido con todo respeto a la señora ministra de que nos eche la manito a los del ESNA por favor ahí hay seres humanos el señor alcalde lástima que no está aquí él dijo y ha dicho en varias reuniones que él ahí no mete la mano porque lo que hay son puros nicas y se lo puedo decir delante de él yo no tengo pelos en la lengua porque él él lo ha dicho y lo ha oído en muchas reuniones que yo he estado pero ahí ya vemos seres humanos que necesitamos la ayuda de estas de las instituciones que tienen que ver y están involucradas en esta situación vea en Peñablanca la el agua ahí abunda la naciente de agua tiene suficiente agua la tubería que hay hace más de 50 años que el pueblo la puso son tubos de hierro porque en ese tiempo no existía el PVC son tubos de hierro se imagina cómo pueden estar esos tubos hace como un año yo puse una denuncia ante la el ministerio de salud porque los tanques no tenían mantenimiento los tanques ahí había de toda clase de cosas la compañera aquí tiene una foto donde han aparecido unas cosas ahí entre el agua y entonces de milagro estamos vivos o no estamos todos en el hospital pero este yo quiero decirles que por falta de agua no es el problema lo que falta es buena voluntad de las instituciones que ayuden a estos seres humanos que vivimos ahí creo que tenemos derecho igual que el jovo igual que cualquier otra parte donde hay donde hay instituciones o cualquier otro negocio que haya que deje más más dividendos entonces compañeros yo quiero decirles que por favor se pongan la mano en el pecho y traten de ayudarnos porque ahí va a haber una epidemia nada menos muchísimas gracias bueno buenas tardes casi compañeros y compañeras yo pertenezco a la alianza de líderes del cantón de la cruz y a la cámara de turismo y comercio yo quiero hacer un llamado a la de conciencia Marina Peña Cerdas un llamado de conciencia a las instituciones yo le doy muchas gracias a doña Yamilet yo siento que es una persona comprometida con la gente con la comunidad y yo quisiera el llamado de conciencia es a que nos unamos hay mucha gente yo trabajé seis años en Peña Blanca y lo que el señor está diciendo es cierto yo también yo no soy de Liberia pero el compañero yo fui a una reunión de INDER y esta última nos tocó a nosotros lo que era infraestructura y proyectos entonces está una señora de la Martina Busto creo que se llama esa gente no tiene agua entonces yo ella no está aquí pero yo quisiera hablar por ella ah bueno ok entonces perfecto ella ahí habló ella dijo pero había un funcionario de la IAI pero igual verdad no yo sé que doña Yamilet está con toda la mayor disponibilidad de ayudar pero necesita que sus empleados se pongan la mano en el corazón y de verdad lo hagan como debe ser porque son servidores públicos nosotros le pagamos para que ellos nos atiendan entonces ellos tienen que hacer el trabajo a conciencia y bien hecho la otra cosa es de referente a un señor que también en esa reunión de INDER él es de la colonia ¿cómo se llama? La Libertad ellos tienen todo listo pero es un señor campesino muy humilde lo dijo aquí lo dijo en Liberia dos veces inclusive estaba ese señor de ahí yo lo llevé y yo le digo vamos fuimos hablamos con el señor le dijo bueno que tenía que hacer muchas cosas para poner el agua en la libertad ustedes saben el Evo la verdad ya está cerca ya está en América tenemos que ponernos la mano en el corazón y tratar de ayudar a esa gente porque el agua es vida y si nosotros no hacemos algo ¿qué va a pasar? entonces menos burocracia para los campesinos porque esos campesinos no saben cómo ir a el protocolo y todas las cosas que hay en una institución para que le lleven el preciado líquido a su comunidad entonces es el llamado que hago yo a la conciencia y también a mí me da mucha tristeza yo amo mucho a la madre tierra amo mucho a la humanidad yo siento que debemos de ser un alto un alto en el camino disculpe para apoyar lo que dice la señora hay que saber que la gente va a la oficina de la IA a hablar de sus problemas y que hay gente que le contesta muy mal que hay hay una señora que tiene insultas a su casa y hay que saber que hay mucha gente que pasa yo digo otra vez con el pick up y que no trabajan entonces ayer seis días llamando a la gente cada día muchas veces al día para que viene a arreglar un medidor seis veces entonces yo pienso como la señora que los empleados de la IA tiene recibir necesita recibir capacitaciones para aprender el respeto de la persona el respeto del trabajo porque yo nunca me enseña que hay que trabajar como este y igualmente el respeto del agua porque ellos trabajan por el agua y ellos no saben que una fuga que mete diez días a arreglar son metros y metros y metros cubos gastando yo pienso que es muy importante pero solamente decir que la gente que pasa ahorita en las casas son muy amables profesionales los que revisan casas por casas en Tempatal en Ropo yo quiero decir este pero que hay muchos 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 que no conocen el respeto de las personas o del trabajo gracias muy buenas tardes estimada doctora de Amilet estimados señores y señoras santacruceño la mera bajura víctor emel villarreal hernández voy a referirme algunas partes en las cuales es énfasis número uno las asadas que pasa cuando las asadas son entregadas al AIA cuando son entregadas al AIA y no cumplen doctora la función que realmente requiere el AIA con respecto a la entrega de esa asada cada cuanto el AIA hace lavado de tanques de todo el pueblo mejor dicho de Costa Rica y especialmente Guanacaste que está cargado bastante de asadas el precio del agua es sumamente alto porque están cobrando lo que es aguas negras la salida de aguas negras están pagando las aguas es decir las salidas de lo que es residuales aguas residuales el pago de lo que es alcantarillado el pago de hidrantes la zona rural está dividida de la zona urbana el pago es diferente y le cobran también lo que es el hidrante a las zonas rurales que raro y no están instalados eso viene en el recibo entonces ¿qué sucede? estos altos precios y me voy a referir específicamente a esta zona donde estamos hoy reunidos no es que los hidrantes están malos ustedes revisaron muy bien los hidrantes que están puestos si la fuga está del medidor hacia dentro de la casa y le corresponde al abonado tiene que pagarlo y eso es lo que dicen y eso es lo que se hace entonces ¿cuánto es la capacidad de gasto de agua de la familia por día? si es de dos metros cúbicos si es de tres metros cúbicos si es de dos para una familia de dos si es de tres metámosle otro metro más que no se va a gastar en todo el día tres metros cúbicos ¿cuánto vale el precio del metro cúbico y multiplicado por el mes o las fechas en que se mide los señores que andan tomando el número de medida de los NIS ¿saben hacerlo? ¿o es que? signos de interrogación entonces doctora ¿qué es lo que hay que mejorar? cuando una cañería está muy vieja y la las fugas son afuera al pueblo no le interesa muchas veces pero en realidad nos interesa porque si no nos llega bien el agua a nuestra vivienda me refiero ahora a la situación del desarrollo de los pueblos y la utilidad del agua perdone en los consorcios donde van a bañar grandes campos de golf ¿qué sucede? si no tenemos una medida en un manto acuífero científicamente no tenemos si tenemos le pido a usted que se refiera entonces si no tenemos la medida ¿cómo es posible? pero necesitamos desarrollo porque necesitamos mano de obra porque nuestro pueblo necesita donde trabajar para poder subsidir ¿estará usted dispuesta estimada para que comience un consorcio utilizando las grandes cantidades de grandes diámetros de agua perdón de tubos para que el agua se vaya a los baños de los campos de golf? ¿estará dispuesta usted a cederlo? doctora yo creo que los mantos acuíferos no tienen no tienen medidas científicamente el desarrollo de los pueblos es una necesidad el lavado de tanques me voy a volver a referir lo que sucede exactamente en el pueblo del cacao de Santa Cruz mi pueblo entregaron por manejo yo creo que los pueblos pequeños deben deben de fijarse lo que le entregan al AIA mucho menos una asada mucho menos Diosguardísimo ¿por qué? porque el pueblo con una asada le puede poner la cuota que le dé la gana y no porque es si el pueblo es del pueblo su agua tiene derecho y no no decir bueno el Arecep le va a poner le va a poner el precio me parece que no debe de ser pero veamos según la ley veámoslo según la ley pero no va a ser el precio que va a ser tan alto como lo pone el AIA muy alto entonces yo pienso las comunidades no deben de entregar la asada al AIA tiene 10 años tiene 10 años el pueblo del cacao que entregó la asada y 10 años de no lavarse el tanque doctora Víctor Rosales me reuní con la asociación de esa comunidad y eso me lo expresaron necesito que usted se comunique con estos señores de la de la junta de desarrollo con el fin de que haga algo porque han mandado carta a las diferentes entidades y han tenido oídos sordos que tristeza y hay niños que ya no pueden tomar el agua de esa comunidad porque ya vomitan se lo estoy diciendo en las cosas muy reales aquí no hay ficticio doctora los medidores me vuelvo a referir a esta comunidad estarán buenos muchas gracias y perdonen buenas tardes a todos y buenas tardes doña Yamilet escucha hace aproximadamente unos 30 años recuerdo monté un hostal en mi casa un albergue tuve que cerrarlo por falta de agua los clientes amanecían y no había agua en la mañana hace algunos años quise hacer un proyecto urbanístico aquí en la cruz de interés social yo creo que lo que me pasó a mi le ha pasado a todos imposible hacer un proyecto de interés social y de cualquier tipo en la cruz porque apenas le piden a uno la disponibilidad de agua hasta ahí llegó hace unos 5 o 6 años pedí disponibilidad de agua a la AIA y simplemente me dijo en la AIA que no había entonces yo les pregunté bueno que hago no hay agua pero que puedo hacer me dicen bueno acordamos que hicieron un pozo eso estoy hablando hace 5 años hace 5 años yo hice un pozo en la finca que da 5 litros de agua por segundo y he tratado de donarlo a la AIA en estos 5 años y ha sido imposible o sea que seguramente en la cruz no hay problema de agua porque habiendo un pozo que da 5 litros de agua por segundo que equivale a 400 casas pues no he podido donarlo no me lo han podido recibir y yo por supuesto no pude hacer el proyecto ya me cansé porque yo veo que es casi imposible hacer un proyecto en la cruz en la cruz no se ha hecho un solo proyecto de interés social desde que yo me acuerdo en la cruz no se ha hecho nada por problemas de agua ahora tenemos en Guanacaste un problema en el recurso hídrico en Guanacaste y en el mundo seguramente pero no en todos lados es igual la cruz supongo yo debe tener un problema diferente a otros cantones ¿por qué? bueno la cruz tiene 100.000 hectáreas de áreas de conservación son 100.000 hectáreas que la cruz aporta al mundo en oxígeno o sea yo creo que es un gran aporte debemos ser el debemos ser el primer cantón carbono neutral del país y del mundo porque casi el 60% del área de la cruz es de conservación Santa Rosa Murciélago hasta pegar al hasta pegar al volcán Orosí así que el problema de agua de la cruz no debe ser tan grave como el problema de Santa Cruz por decir algo o de Liberia porque nuestros mantos acuíferos están bien cuidaditos con más de 100.000 hectáreas de bosque que la cruz aporta a Costa Rica y al mundo yo he vivido en San José durante muchos años y me vine para la cruz cuando supe que que estaba montando un proyecto y ahora que que el proyecto ya es una realidad y que empieza en noviembre lo cual a mí me satisface mucho me siento muy contento realmente no me da no me da vergüenza decirlo gracias a Dios que está este proyecto y yo estoy aquí viendo a ver como hago para beneficiarme de ese proyecto ahora oyendo oyendo algunos discursos sobre el tema me pareciera que que el problema del agua me pareciera que que este complejo turístico es el causante del agua del problema del agua en la cruz hombre que extraño construyen un un acueducto que vale 4 millones de dólares y lo donan a la IA y el a la IA en su absoluta ineficiencia no sabe administrarlo entonces ya algunos vecinos quieren trasladarlo a una asada y entonces ahora resulta que el responsable pareciera pareciera que es el hotel pareciera que el hotel llena las piscinas todos los días ahora todo el mundo está preocupado por la cantidad de agua que se va a consumir en las probables canchas de golf o canchas de golf que hagan yo yo pienso que deberíamos estar sumamente satisfechos los cruceños de que un inversionista o que varios inversionistas de este país y de otros países vengan y se fijen en la cruz y monten empresas de ese tamaño y le den trabajo a más de mil personas que no todos son de la cruz pero van a vivir en la cruz y eso representa un flujo de caja de 400 millones de pesos que van a entrar a la cruz mensualmente así que nosotros seguramente que tendremos que fiscalizar el proyecto y los otros proyectos que ojalá que vengan porque yo espero que vengan otros proyectos yo espero que sigan invirtiendo en la cruz porque yo quiero que la cruz sea un cantón próspero que dejemos de mencionar a la cruz como el cantón más pobre de Costa Rica carajo como vamos a ser más tan pobre nosotros si tenemos de todo cien mil hectáreas de parque tenemos bueno de todas maneras lo que quería era decir que yo estoy muy contento con el proyecto y ojalá que lo apoyemos todos que pensemos racionalmente y que apoyemos este proyecto el proyecto de Santa Elena apresar gracias gracias aplausos aplausos muchas gracias por la oportunidad voy a tratar de ser muy concreto yo soy Alejandro Mací soy el director del área de conservación Guanacaste y un poco aprovechándome de las palabras del señor efectivamente el cantón de la cruz tiene la bendición de digo yo la bendición de tener toda su parte más alta y gran parte también aquí de la parte baja bajo el esquema de protección de los parques nacionales sin duda alguna eso representa una grandísima oportunidad para el desarrollo del cantón no sólo por cuanto a la protección de los recursos sino porque eso permite también el desarrollo de actividades turísticas como las que ya van a empezar a desarrollarse aquí no sólo no sólo a nivel de servicios de hotelería y este tipo de cosas pero también la demanda que esto va esto va a generar más demanda de otros servicios también de los cuales las comunidades pueden aprovecharse además de yo quería agregar una dimensión que a veces queda fuera de estas discusiones y es que en estos tiempos de cambio climático y así como también María Marta lo decía bueno localmente a veces no contribuimos y quemamos el agua bueno lo cierto es que a nivel global estamos ya sufriendo todos cambios severos y nosotros no somos la excepción y las áreas protegidas tampoco son la excepción las fuentes de recurso hídrico que están protegidas están sufriendo también no no a veces uno tiende a ver esas montañas y uno se imagina ese montón de agua pero lo cierto es que y ustedes yo sé que no me dejan mentir aquí antes lo inusual era ver los volcanes despejados y ahora casi que lo inusual es ver los cubiertos del manto de nubes con las que uno estaba acostumbrado sin esas nubes compañeros y compañeras no hay recarga esa de ahí viene absolutamente todo el agua que consumimos así es que esto lo que quiero decir es que tenemos un problema grave que se nos viene que ya lo estamos sintiendo y eso va a implicar también un cambio de cultura en el uso y en el manejo del recurso hídrico yo tuve la oportunidad de participar en el foro que hubo en la universidad Earth ahí en la flor cuando estuvo doña Yamilet y estuvo también el ministro del ambiente Edgar Gutiérrez y otros miembros del gobierno y el rector de la Earth me impactó mucho las palabras él es de descendencia del medio oriente y él decía muy sabiamente que en el medio oriente la gente aprende a vivir con el agua a cuenta gotas y países como Israel u otros su riego es a gota por gota y cada gota vale plata la cosecha del agua es un elemento que también a nivel de cultura vamos a tener que aprender a ver cómo también efectivamente cosechamos el agua a nivel de ingeniería nuestras construcciones tienen que cambiar también es decir esto no es solamente de hacer más huecos y sacar más agua del subsuelo porque también esa agua se nos está agotando para aportar muy brevemente el tema de Peñas Blancas y hablando de errores yo también lo he expuesto en múltiples oficios de que el Estado cometió un error en el 1994 cuando se decreta refugio de vida silvestre toda esa zona desde conventillos hasta Isla Calero los dos kilómetros sin efectivamente hacer un levantamiento siquiera de cuánta gente existía ahí recientemente en razón de toda esta problemática que se ha venido un poquito despertando más el MIBA hizo un levantamiento y son más de 10 mil personas que viven en el Correo del Fronterizo con esta problemática en múltiples ocasiones también yo he dicho que el Estado tiene que hacer un esfuerzo responsable y determinar que si debe ser un refugio de vida silvestre y que no debe ser un refugio de vida silvestre imagínense que cuando se crea ese refugio al año siguiente hubo que hacer un proyecto de ley para desafectar toda la zona del paso fronterizo porque se declaró también refugio se hizo muy responsablemente y son decisiones que como Estado y como sociedad tenemos que tomar pero yo creo que es justo que la gente los pobladores históricos de la zona fronteriza puedan tener todos los derechos que gozamos todos los que vivimos en las áreas urbanas o sin tener las afectaciones al desarrollo normal y de acceso a recursos como préstamos bancarios y al agua y a todo lo demás básico en ese sentido el Sistema Nacional de Eras de Conservación ha venido trabajando en un proyecto con fondos no reembolsables de Mideplan para ver de que forma se logra establecer un plan de manejo de esa zona que también conlleve a la redacción de un proyecto de ley donde se determine efectivamente que zonas como todo el pueblo de Peñas Blancas y las creo que más de 40 comunidades que hay en esa zona pues si no reúnen características para ser refugio de vida silvestre pues que no lo sea y yo creo que eso es lo más responsable que podemos hacer muchas gracias muchas gracias señora Presidenta de Acueductos y Alcantarillados mi nombre es Edwin Duarte Espinosa soy el Presidente de la Cámara de Ganaderos y soy parte también del Foro Mixto Agrícola Regional prácticamente se ha abordado toda la temática concerniente la parte hídrica que nos afecta con la parte que concierne a usted que es la parte de agua para la persona humana pero nosotros en el medio nuestro lo estamos abordando en una en un una problemática macro que es ser humano una vez que satisface su necesidad del agua necesitamos alimentarnos entonces estamos buscando el asunto de resolver problemas del agua para la agricultura y la ganadería dentro de ese esquema hemos venido trabajando desde hace tiempo con diferentes instituciones pero los procesos usted sabe que son muy lentos por diferentes circunstancias que yo desconozco actualmente estamos acelerando el paso y he solicitado al distinguido representante del ministerio en una oportunidad hace poco me lo encontré un apoyo a ver si nos salimos adelante porque como bien se apunta y ya lo han dicho todos acá el cantón de la cruz es de los últimos por índices de desarrollo humano social etcétera etcétera ya estamos cansados de oír todo el problema porque estamos en las últimas situaciones siendo el cantón de ingreso de Costa Rica la puerta de entrada somos los más lamentables los de Talamanca porque sus circunstancias son específicas verdad su idiosincrasia le gusta estar en sus ranchitos muy lindos muy bonitos pero nosotros no tenemos esa expectativa dentro del marco del proyecto ganadero estamos trabajando dentro de los proyectos de sostenibilidad con el medio ambiente fuertemente porque se acusa a la ganadería que es la que deteriora el medio ambiente pero se ha venido demostrando que no es tan cierto el león o el tigre tan fiero como lo pintan así que estamos trabajando y trabajamos intensamente a pesar de que no se nos da el apoyo como lo merecemos o lo queremos hemos sembrado arbolitos por ejemplo el ICE y otras instituciones nos facilitó 10 mil arbolitos del cual teníamos que darle a cada campesino y pequeño productor un dinerito ahí pequeño un dólar para que lo sembrara sin embargo tenemos 3 años de estar trabajando en ese esquema y no ha sido posible que se le devuelva por lo cual ahora que nos ofrecen 50 mil arbolitos para ir a sembrarlos ninguno de ellos quiere porque dice que nosotros los engañamos por cuanto no cumplimos con lo que les ofrecemos siempre entonces tenemos una disyuntiva que hay que resolver y ojalá que tengamos el apoyo de las instituciones que nos ofrecen toda esta situación dentro del problema hídrico que es el que se está tocando hoy aquí que es el meollo angular hace unos 4 o 5 años estuvo tocando el tema de agua para Guanacaste 500 millones de dólares se trasladaron para Cañas y el Senara lo ha venido manejando ahora con el asunto de la comisión de emergencia hace 2 meses 3 meses se habla y parece que Río Piedras se va a acelerar el proceso para ayudar a la zona baja de Guanacaste pero la cruz no está contenida entre problemas de agua para Guanacaste yo le decía al director regional del Senara que la cruz no es parte de Guanacaste entonces porque no está contemplada entonces el director en otra reunión posterior que hemos tenido me manifiesta que mandará hacer un estudio a San José porque los mantos acuíferos tienen que ser revisados nuevamente porque hay cerca de 5 proyectos que se están revisando pero que han estado se han quedado en segundo orden en cambio como bien lo apunta un máster en meteorología que estuvo hace 8 días 22 días por acá nos dice que la cruz es el punto de referencia del niño la cruz de Upala y los chiles entonces nosotros que deberemos de hacer en este caso poner las barbas en remojo y ponernos a trabajar porque el cambio climático va a ser muy fuerte en nuestra zona el cambio climático no solo será el 2014 que bien se acaba de declarar emergencia y el año 2015 va a ser otro punto álgido para nuestra ganadería para nuestra agricultura y para los mantos acuíferos que tendremos un descenso en la precipitación señora presidenta creo que todo lo que se ha exteriorizado aquí es sumamente importante y de mucha mucha trascendencia que hay que ponerle mucho cuidado porque los seres humanos cuando no se les atiende los llamados tienden a salirse de sus órbitas esperamos que nosotros somos un pueblo pacífico y con los mejores deseos en paz y tranquilidad salir adelante así que yo le agradezco en nombre de los grupos nuestros la presencia suya y ojalá la tengamos más por este lado muchas gracias gracias solo quiero mencionar dos cosas rápidas la primera es en el tema de la situación local que hemos visto aquí si es cierto yo trabajo en la empresa de Santa Elena pero hoy no vino como representante de Santa Elena vino como representante de una persona que vive en la comunidad yo tengo seis años viviendo en el hubo he visto como el elefante como ellos han dicho los compañeros o las personas de la asada como han sufrido con el acueducto y con la problemática del agua en este tiempo ya que yo entiendo muy bien que allá está tratando de hacer un análisis de esta oficina y un mejoramiento pero en mi caso personal como vecina del hobo llegar a mi oficina hicieron una revisión dijeron que no había fugas pero yo vivo solo con mi hijo recibió cuentas de 50 mil colones en los últimos dos meses entonces como una persona con su hijo puede recibir este entonces yo pregunté que ellos regresaran y cuando regresaran lo vieron que si había una fuga yo siento que si están haciendo revisiones pero tal vez no suficiente detallado como deberían hacer entonces como con muchos de los casos de los compañeros del pueblo les solicita que sean más eficientes en ese proceso es una solicitud el otro parte no vino para hablar sobre Santa Elena vino para hablar un poquito sobre la importancia de la sostenibilidad de una zona y del desarrollo en general parte de ese proceso es una importancia de una planificación conjunto y que una empresa sea consciente en esos procesos doña Rosamilia y doña Ligia de la UCR saben muy bien que yo llegué a la oficina en 2008 para trabajar conjunto con la UCR para buscar recursos para la comunidad en área de capacitaciones entonces como desde nuestro ingreso como Santa Elena en la zona de la Cruz siempre ha sido para apoyar y capacitar en este pueblo y como dijo don Manuel que siempre hemos ido tratando de buscar soluciones la otra parte es hay muchos contextos muy específicos entonces es muy importante que ve y entiende las complicaciones de todos esos contextos el bienestar en la sostenibilidad viene entendiendo la situación económica y no solamente buscando que mejora y que crezcan trabajos pero también que la comunidad es capacitada que los empresarios locales como hemos sido trabajando que ellos los microempresarios locales tienen oportunidades para desarrollarse y hay una inversión no solamente en buscando trabajos que la comunidad desarrolle en una manera sostenible porque están creciendo hay oportunidades que están trayendo a la zona que antes no había entonces en este momento sí es muy importante tener cuidado con esas oportunidades en el nivel ambiental María Marta desde 2008 mi primer año aquí empecé de buscar los trabajos conjunto con el ACG y apoyos por las comunidades en área de reciclaje y reforestación conjunto con el ICT entonces ha sido un proceso muy largo que esa es parte de la planificación de una empresa en general no es solamente de Santa Elena como un usuario de una empresa pero empresas que ingresan en cualquier lugar deberían tener una participación conjunto y yo siento como pues parte de las mejores que vienen es este proceso hay muchas empresas en muchos lugares en Costa Rica yo tengo desde pues 97 en Costa Rica y he visto muchos procesos que no han sido adecuados y es importante que esos procesos con el proceso de desarrollo se cambia y que se mejora y yo siento como eso es que tenemos que hacer en este momento y que esta empresa ha sido haciendo muchas gracias muchísimas gracias a todos entonces que los representantes del panel se refieran a las preguntas más pertinentes y luego vamos hacia el cierre bueno con todo lo que han dicho yo aquí me puedo quedar cuatro horas más ¿quieren cuatro horas? ah aguantan yo incluso iba a decir que necesitaba ir primero al baño porque ya me estoy no voy a hacer tratar de ser breve yo quiero empezar primero hay un modelo de desarrollo que el país ha venido impulsando y que es un modelo de desarrollo que tengo que decirlo aquí claramente que yo no estoy de acuerdo pero tristemente lo tenemos y ahora ¿qué hacemos? un modelo de desarrollo en el cual se ha deforestado existe un marco legal ¿quién cumple este marco legal? ¿quién lo cumple? yo quiero ver aquí que me diga yo lo cumplo cuando digo yo lo cumplo es que realmente lo estemos cumpliendo y que además las instituciones nos han ayudado a controlar este marco legal perdón esto no ha existido aquí en Costa Rica se lo digo honestamente existe por ley que todos los municipios tienen que tener planes reguladores ¿dónde existe un plan regulador donde además la variable ambiental esté incorporada? dígame en dónde y que esté aprobado por CETENA no existe no existe y aquí hay un montón de proyectos y lo digo aquí en Guanacaste que son ilegales y ahí están funcionando con pozos ilegales y están funcionando miren hemos hecho un cálculo y creemos que por cada pozo legal hay cinco ilegales esto por favor el agua es un bien de dominio público solamente con permisos y con autorización del Ministerio de Ambiente y Energía podemos aprovechar el agua a menos que sea para consumo de la familia y que sea un pozo artesanal no tenemos que pedir concesión pero si hay que registrarlo por favor yo estaba trabajando en Cartago y vean que lindo en una microcuenca y resulta que es una microcuenca casi dedicada a la agricultura todos bombean agua del río aforando hace tres años atrás teníamos 300 litros por segundo este año 100 litros por segundo viene la JASEC para hacer un proyecto hidroeléctrico no un proyecto no un embalse porque quieren meterse a lo que es abastecimiento de agua ahora y resulta que el río con 100 litros por segundo y ahora ellos pidieron 70 litros por segundo y ahora ¿qué hacemos todos? ¿quién tiene más derecho? el que tiene concesión o el que no los tiene y que han usado el agua por siempre ¿quién respalda aquel que lo hizo legalmente? la ley lo respalda el que lo hizo de forma tal cual la ley lo dice ¿y qué pasa con los agricultores? ¿los vamos a tener que desaparecer? no ¿y cómo hacemos para administrar correctamente el agua? o sea por favor y aquí vean yo puedo decirlo y a mí Germán me va a perdonar Germán cuando yo no estaba en el AIA y lo decía el año pasado cuando se decía todo lo que se decía del MOP del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y lo mismo que se ha dicho de la caja yo decía ahorita se le va ahorita va a caer el AIA ahorita lo mismo va a pasar en el AIA y ahora me toca a mí estar aquí vean y no es no es cuento no es cuento vean hay mucho que corregir Germán cierto o no hay mucho que arreglar muchísimo y ustedes dicen es una mala gestión es un poco de todo es un poco de todo es un poco de esto que dice María Marta y que dice el compañero no hemos cuidado el agua perdón hemos creído aunque ustedes son aquí de Guanacaste y que aquí hay poca agua comparativamente con el resto del país aquí tampoco se ha cuidado el agua perdón no lo han hecho y todos tenemos cuota responsabilidad todos además todos estamos contaminando el agua entonces por favor como dicen el que no tiene responsabilidad que a ver que tire la primera piedra a ver si no es cierto y aquí para poder salvar una institución como el AIA porque yo estoy de acuerdo el AIA debe ser la institución número uno de este país la única forma de poder hacerlo es que nos ayuden porque les digo hay tantas cosas que no se hicieron y no se hicieron bien que ahora pretender como dice que ahora nosotros vengamos a corregir esto con apenas cinco meses y yo no sé no creo que cuatro años alcance no lo creo esto no va a ser posible y todos tenemos que ser vigilantes como ustedes están queriendo hacer acá ahorita pero vigilantes informados no traigamos cuento por favor no hay nada peor peor que el cuento un cuento puede hacer destruir y puede provocar una guerra se lo digo vean ahora y los quiero contar aquí y lo voy a decir porque es un caso real tacares atenas una comunidad atenas que no tuvo plan regulador que permitió todo el crecimiento urbano que quiso que deforestó que no tiene fuentes de agua que ahí hace 55 años bueno tiene un acueducto que le lleva agua a atenas que viene de tacares con una fuente compartida con la comunidad de tacares que ahora como no tiene agua a atenas hay que llevarle más agua y resulta que ahora la comunidad de tacares dice no y dice no porque ellos quieren también crecer ellos dicen vamos a traer un green valley aquí ustedes a lo mejor que haya podido ver el financiero ahí lo van a ver una gran zona franca tecnológica meter varios intel ahí y necesitamos mucha agua y además queremos y estamos impulsando un montón de urbanizaciones un montón no queremos que se lleven el agua de tacares de quien es el agua de quien es el agua es de tacares es de costa rica si ahí hace el estudio y le digo cuando yo entré yo dije por favor y llame a la gente de tacares una comisión interdisciplinaria de un nivel altísimo así alto profesionalmente alto miren nos llevó horas horas días el 6 de junio fue la segunda reunión que tuve con ellos saliendo a las 10 y media de la noche de la oficina y así todos los días que nos reuníamos que por lo menos era una vez por semana a las 10 y media el último día donde logramos llegar a un consenso salimos a las 12 y media de la noche de la sala de tacares sur porque le digo sinceramente no solo porque estamos en un en un gobierno de acción ciudadana porque creo en el diálogo todos merecen el respeto y creo y ellos reclaman AIA nunca se comprometió con la fuente AIA y un montón de reclamos a la AIA y yo digo muy bien vamos a llegar a un convenio y lo vamos a firmar donde ya quede manifiesto ahí el compromiso de AIA por el parque de los chorros vamos a comprar 13 hectáreas para acordeer el parque de los chorros vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a crear una tarifa hídrica que Atenas va a pagar para protección del parque de los chorros todo lo pusimos ahí cuando vamos a presentarlo a la comunidad por una persona que representa a los desarrolladores empieza a mover a la comunidad diciendo nos vamos a quedar sin agua como les digo no comamos cuento por Dios vea AIA tiene la obligación y si lo hace mal hay que denunciarlo pero tiene la obligación de llevarle el agua a todas las comunidades exceptuando cuando hay otro operador un municipio una asada u otro operador pero no puede ser que ustedes digan y no pueden ver a la AIA como una empresa privada lo dije y quiero repetirlo AIA no define las tarifas por favor no es el AIA quien pone el costo del agua no es el AIA la tarifa la pone Arecep ustedes saben y otra cosa la Arecep también le pone la tarifa a las asadas las asadas que no apliquen la tarifa está incumpliendo porque Arecep ya tiene una tarifa para las asadas también entonces no es cierto que la asada puede cobrar lo que quiera no legalmente tienen también que hacerlo de acuerdo a Arecep entonces por favor es importante que entendamos y que no repitamos cosas a veces que escuchamos el tema de los estudios yo quería también decir esto de los estudios hidrogeológicos tristemente en este país estamos crudos y muy crudos todo aprovechamiento de agua que hacemos debemos hacerlo bajo estudios y estudios técnicos tenemos estudios ya Nimboyores como tres estudios y conocemos muy bien la cantidad de agua que hay hay agua hay mucha agua y yo me estoy plantando diciendo que el agua de los acuíferos sea para consumo poblacional y tratemos de pelear por esto porque vean que pasa cuando el agua está contaminada veamos el caso de arsénico y les digo yo soy muy recelosa y cuando yo entré a la IA mire empecé a leer cómo se hizo el caso de arsénico se hizo correctamente qué no se hizo correctamente y empezar a ver qué cosas se podían mejorar les voy a ser sincera se hizo correctamente y muy profesionalmente se buscaron fuentes alternas si no habían fuentes alternas de agua se hicieron conexión con otros acueductos que no tenían contaminación si no había esta opción bueno lo primero era llevar camiones en agua en camiones cisterna segundo buscar la fuente se alterna tercero hacer conexión con otros acueductos y cuando ya no había más nada que hacer se mandaron a comprar unas plantas de tratamiento cuánto cuesta a bebedero ahora la planta de tratamiento de absorción de arsénico alguien se le ocurre una cifra por mes cuánto pueden creer 8 millones de colones mensuales eso tiene que cubrir una asada de 500 personas pueden cubrirlo pueden 500 personas bueno algo así hubiera pasado acá o sea yo aquí el que una asada esté o que la haya entre entre a tomar un acueducto y no a tomar aquí tiene que ser algo un acuerdo mutuo porque le digo yo creo en la gestión comunitaria del agua y quiero fortalecer esto pero soy consciente de esto en estos momentos bebedero vamos a ir a sentarnos con la comunidad ya ellos tienen todas las cifras de cuánto les va a costar por mes cómo hacemos dígame cómo va a ser la comunidad para poder asumir este costo ustedes creen que la asada le va a poder cobrar esto a sus usuarios yo creo que no no van a poder pagarlo pero vale más la salud ahí tenemos que ponerle no importa lo que cueste lo importante ahí es que la gente reciba el agua con calidad y que no vaya a provocar enfermedad cierto o no eso tenemos que asegurar el país el país entonces cuál es la salida aquí qué creen ustedes que puede ser la salida que continúe la asada o que lo tome la IA qué creen ustedes dígame el IA a mí no me gusta decirlo porque yo creo en la gestión comunitaria del agua pero soy realista si el IA lo toma el IA tiene que asumir el costo de esto y entra dentro de la tarifa de todos de todo el país todos vamos a pagar por esto la contaminación de arsénico no es una contaminación humana es natural recordemos Costa Rica como la mayor parte como Centroamérica son tierras muy jóvenes y somos tenemos influencia de los volcanes en todo el territorio nacional esto ya los estudios de la Universidad de Costa Rica ya terminaron y ya están claros es una contaminación natural o sea podemos decir contaminación natural porque tienen concentración más alta lo más interesante en una margen del río tenemos alta contaminación de arsénico y en la otra no vean que interesante es parte del subsuelo ya ahí no podemos hacer nada entonces si se hace un pozo de este lado hay contaminación del otro no hay contaminación vean que increíble pero bueno todo esto es parte de lo que le digo vean y cada vez la situación se pone más difícil porque cada vez vamos a topar con menos agua con menos agua como decía el compañero ahora ya ¿por qué? porque no solamente hemos venido como dicen afectando nuestro territorio sin planificación del suelo las alcaldías perdón los municipios no quieren no quieren aprobar para los reguladores ¿por qué no quieren? yo me pregunto ¿por qué? el plan GAM que vos decías perdón PRUGAM yo participé en PRUGAM y PRUGAM fue y lo hicimos muchas universidades participamos ahí PRUGAM puedo dar fe que fue hecho excelente y el plan GAM perdón ahí la cámara de la construcción metió mano en cantidad sí es plan GAM entonces por favor yo tengo mis cuestionamientos ¿y por qué? porque por ejemplo decíamos muy claramente cuáles zonas tenían que restringirse en crecimiento cuáles y cuáles tenían que tener un plan realmente con restricción de cierto tipo de actividades y no quisieron no quisieron ¿y por qué no quisieron? ¿y quién no quiso? esto también hay que decirlo ¿quién no quiso? yo estuve sentada en la colegio de ingenieros arquitectos con el código la cámara o sea con todos no querían y no quisieron aprobarlo y después hicieron ahí el ímbolo tomó y hizo entonces es importante tener claro de verdad y aquí cuando yo digo tener claridad de esto es que las cosas hay que definirlas técnicamente correctas y también social y ambientalmente correctas yo creo y no estoy en desacuerdo como les digo hay un modelo de desarrollo que se nos impuso hay megaproyectos aquí y en todo Guanacaste entonces ahora ¿qué hacemos? no hay agua pero podemos hacer planes de manejo participativos Nimbollores es un caso Nimbollores yo ya lo desperté y me fui a la Lorena convocamos a todos mira aquello fue impresionante vos estuviste ahí ¿verdad? fue increíble la comunidad gritaba y yo les decía pero por favor o sea la intención es que sea diferente diferente o sea un plan de manejo del agua participativo donde todos tengamos un criterio porque tenemos los estudios y con los estudios sabemos cuánta agua hay cuánta agua va a necesitar cerca de 15 comunidades podríamos llevarle agua del acuífero Nimbollores y más y no sólo que se me hizo el señor ganadero y no sólo también para consumo humano aunque yo digo yo defiendo el agua de los acuíferos porque para las personas estos son los principales reservorios el tema es podemos tener este balance hídrico realmente fehaciente o sea en el cual podemos confiar realmente lo pongo en poca duda porque hay un montón de gente que ha hecho huecos ha hecho pozos ilegales entonces que estamos pensando todo un plan pero un plan participativo en el cual empecemos a identificar pozos y pozos ilegales si no hay porque hay muchas asadas muchas que nos están pidiendo pozos entonces antes de hacer otro pozo identifiquemos si tenemos pozos en fincas y perdón aquí los compañeros y compañeras que tengan fincas pero pozos que tengan buen agua porque el agua y si el pozo está registrado y está concesionado pero del todo no hay otra fuente de agua el consumo humano está sobre todos los otros usos entonces aquí de igual manera ustedes si saben que hay un pozo ilegal repórtenlo vamos junto con el MINAE a hacer esto vamos junto con con y otra cosa las concesiones y la planificación del agua no le compete a la IA esto es materia de la dirección de agua del MINAE y aquí es importante la IA solo se encarga del servicio para abastecimiento y saneamiento no es el IA el que define cuánta agua y a quién le doy el agua no no obstante hay que hacerlo de forma planificada y con un monitoreo bueno estamos y ahí estamos con todos los diferentes actores espero que miércoles o jueves de otra semana nos sentamos con representantes de las asadas digo en el caso Nimboyores con la misma confraternidad guanacasteca que ustedes saben que es otro actor acá y vamos a involucrar a que otros actores hay que involucrar también a los hoteleros porque les digo existen ahí los comerciantes existen y no se pueden dejar en estos momentos sin agua no se pueden cerrar los hoteles en este momento nos guste o no están ahí y hay gente que trabaja ahí y hay gente sea como sea que requiere el agua pero como les decía antes no se trata de aquel señor es que yo no le entendí porque primero le dijo una cosa pero después sentí como que o sea usted estaba en contra del agua para las piscinas y en contra del agua para las canchas de golf pero al mismo tiempo decía que apoyaba este tipo de proyectos turísticos yo si estoy en contra que el agua que se da como abastecimiento poblacional se utilice ni para reces porque debemos utilizar una agua de menor calidad y también para las canchas de golf no puede utilizarse agua potable el agua potable es 100% segura es agua tratada es clorada y esta agua clorada utilizarla para el riego de perdón de las canchas de golf es un pecado y es un pecado a sabiéndote que tenemos comunidades sin agua entonces yo aquí y si les digo me mantendré firme se los he dicho a los alcaldes cuando me llegan a visitar a la oficina se los he dicho aquí en Santa Cruz que estuve y he estado como tres veces en Santa Cruz he estado sentada con el de Nicoya he estado sentada con casi todos los alcaldes de Cartago estamos trabajando con todos los alcaldes de Cartago porque igual en Cartago no hay agua y no hay falta de agua al final es una mala gestión y con respecto a la IA si nosotros algo estamos haciendo mal o se ha hecho mal hay que corregir y si les pido y yo estoy segura que con Germán aquí confío en él plenamente estoy segura que esto tiene que mejorar y les digo y si no mejora por favor comuníquese allá en la presidencia no por favor ahí pueden poner el correo ponerte el correo Willy ¿verdad Germán? usted me lo va Germán Araya él es el director de la región de Guanacaste y es el titular Germán vino acá hace ahorita hace tres meses entonces Germán nos está apoyando en esto nos está apoyando en ordenar acá por favor si ven a alguien que se conecta ilegalmente denúncienlo si ven que realmente se está cobrando muy alto igual manera como les digo vean vos que decías que eran dos personas verdad cualquiera aquí varios dijeron el cobro alto por favor tienen el derecho de que se les corrija tienen el derecho de que se les revise porque el alto consumo todos tenemos el derecho allá en San José pasa esto hay error humano puede haber error de la lectura puede haber error del medidor puede haber fuga o sea muchas cosas pueden ser la causa de esto pero tienen el derecho de que se revise y que tienen todo el derecho de que se corrija entonces por favor de igual manera la persona que aquí estaba ya se quitó hubo mucha queja y por dicha se quitó la persona aquí porque y si a veces estas cosas también la atención al público le digo esto igual manera tenemos que mejorarlo en el AIA a veces no solamente una institución puede venir abajo por una mala gestión sino también porque a la hora de visitar la oficina nos tratan mal entonces si por favor yo quiero honestamente decirles hay que hacer cambios dentro de la institución hay que mejorar en muchos aspectos pero más bien aquí de verdad que les pido el apoyo háganlo del lúcido no de mala manera no provoquemos como dicen una revolución dentro de nuestro cantón nuestro distrito o barrio si no seamos proactivos o sea a veces lo peor es generar ruido y ese ruido se convierte en una bola de nieve y al final más bien podemos provocar que en vez de contribuir a una institución estemos al final de cuentas dañándola y les digo yo así y sé de mucha gente de la AIA que está comprometida con la institución y que también queremos limpiar y cambiar esto entonces más bien yo les agradezco así ok si cualquier inquietud llevar a la oficina temporal verdad hasta el 10 de octubre y como decía Germán se están haciendo sus cambios verdad aquí apunté un montón de cosas pero pero no las llevamos al señor de Peñas Blancas vea yo me anoté esto en mi agenda porque si me lo voy a llevar y quiero de verdad voy a ver de qué manera les apoyamos y ver si tal vez dentro de los fondos de asignaciones familiares voy a hablarlo con la con la con Anelena Chacón la vicepresidenta y voy a ver de qué manera les podemos apoyar de verdad no me comprometo pero si voy a hacer las gestiones para ver si de forma porque les voy a también hay mucha lista de necesidades ustedes aquí en el Caribe los indígenas bueno es por todo lado les digo hay mucha necesidad hay mucho que no se hizo perdón pero en la verdad no se hizo y ahora querer no solamente arreglar corregir más todas las necesidades más con la crisis de agua todo se juntó así que yo espero que que entiendan ante todo que si hay voluntad y de hacer las cosas bien y transparente eso ante todo muchas gracias a ustedes más bien aplausos Daniel él trabaja conmigo en el despacho él le apuntó todo y él apuntó nombres más bien si quieren darles teléfonos y todo de cada caso a él para darle seguimiento a cada que les iba a explicar la atención que se le da a las quejas por alto consumo como lo dijo doña Yamilet mi anterior puesto en el AIA yo era el contralor de servicios pero del gran área metropolitana como AIA es una institución que las tarifas las rige el ARECEP nosotros tenemos una contraloría de servicios cuando la institución incumple en los tiempos de atención de la queja ustedes pueden acudir al ARECEP a presentar la queja sobre el alto consumo que se le genera en el recibo entonces el ARECEP abre un expediente en conjunto con el AIA y verifica si efectivamente hubo una mala gestión de cobro y se toman todas las medidas necesarias para poder revertir la situación entonces para que ustedes también lo sepan eso no se lo podría contestar yo si el ARECEP tiene oficinas regionales acá nuevamente entonces vamos a agradecer en un cierre vamos a agradecer formalmente a Yamileta Astorga José Corrales a Blanca Herrera de la comunidad de Gil Tabla también conocido como Ho vamos a agradecer a la encargada de la universidad aquí en La Cruz compañeros muchas gracias creo que esto no debe ser la última vez que nos reunamos aquí en La Cruz y si se nos olvida agradecer a quienes participaron y quienes montaron la actividad y quienes han estado aquí con tanta paciencia y con tanta dedicación difícilmente veremos nuevamente una actividad tan exitosa tan bonita como el de hoy así que agradecer la encargada aquí de la universidad aquí en La Cruz licenciada Alejandra Chacón que muy amablemente nos ha prestado las instalaciones hasta el tiempo necesario muchas gracias a las autoridades de la IA y las nuevas caras que vemos y verdaderamente el foro de Guanacaste seguirá haciendo el trabajo que ha venido haciendo involucrados y colaborando con el tema del arsénico desde hace más de dos años con los compañeros de la asada en Potrero con ese tema de gravedad social seremos vigilantes aquí en el cantón de La Cruz daremos seguimiento continuo y persistente a las promesas realizadas a las garantías y a la visión y además de las quejas que plantean la comunidad de una forma racional objetiva con documentos de fuente primaria y toda la información necesaria nos preocupamos por el desarrollo nos preocupamos todos por el desarrollo sostenible nos preocupamos por un desarrollo que nos debe comer hoy que nos debe comer mañana y cuando no estemos que debe comer a los hijos y los hijos de ellos porque no es desarrollo y progreso no es únicamente una faceta tiene muchos elementos y muchos efectos en una comunidad sobre todo en una comunidad tan pequeña una comunidad tan rural como es La Cruz fiscalizaremos los procesos de desarrollo en pro de la mayoría en pro de la comunidad la comunidad necesita el desarrollo pero debe de haber equidad el desarrollo no puede atropellar los derechos de los seres humanos ni el medio ambiente los derechos de los seres humanos y los derechos del medio ambiente también estamos cerrando una actividad que demuestra que nos encontramos en una conjuntura histórica nunca se ha tenido la oportunidad en este país creo de tener este acuerdo entre gobierno y comunidad y una visión en común y si no cuidamos este momento conjuntural este momento histórico de lograr acuerdos y lograr comunicación y participación civil perderemos este momento y no volverá costará para que vuelva este es el momento para dejar los radicalismos fundamentalismos puntos extremos y que dialoguemos porque existe un ambiente para el diálogo para eso son estos espacios muchísimas gracias por haber participado y nos veremos pronto buen día aplausos Gracias.